Sensei Lidia presenta Pinky Lovers, el primer programa del año de este 2023 y es el último de esta cuarta temporada. ¡Qué emoción! Y de verdad me da muchísimo gusto porque hoy tenemos a unas invitadasas y vamos a empezar con todo. Pero para aguantarles el paso, primero lo primero. Mi voz Blue Energy. ¡Trin! ¿Ay, qué pasó aquí? Oye, yo pedí Blue Energy. No Dark Energy. A ver, otra vez. ¡Trin! ¡Exacto! Ahora sí, con el voltaje completamente recargado de Bolt para un inicio de año espectacular. Y Pinky Lovers, ustedes tampoco dejen de recargarse de energía con Bolt. Hay muchos sabores diferentes. Blue, Pink, Focus, Dark y Yellow. Están buenísimos. ¡Disfrútenlos! ¡Trin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pinky Look Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look El día de hoy les quiero contar un poquito del kit de inicio para consultoras de belleza de Mary Kay que la verdad está increíble la verdad es que quedé enamorada de los productos y lo mejor de todo es que el kit de Mary Kay incluye una preciosa bolsa como la que tiene aquí Susana Unicornia en colaboración con la diseñadora Ana Tere Canales que está de lo más práctica ¿no Susana? me encanta porque le cabe todo y te sirve para llevar todo tu kit y toda la cosa vean nada más esta preciosura la que me convenció justamente de invertir en este kit fue Susana Unicornia que como ya bien saben es una exitosa consultora de belleza independiente de Mary Kay ¿cierto? me encanta Susana y bueno pues yo no me quería quedar atrás emprender es un reto al que todas nos tenemos que arriesgar y que mejor que con una amiga y con Mary Kay y Pinky Lovers si ustedes están dispuestos a tomar esta super oportunidad en el mes rosa de Mary Kay aquí les vamos a dejar Susana y yo toda la información para que se pongan en contacto con sus consultoras de belleza ¡corran! ¡tring! ¡está padrísima! ¡está padrísima! pues es que quiero todo Susana ¡está padrísima! Pinky Look Pinky Tip Susana super fácil de usar en donde vas a poder invertir tu dinero aun si eres principiante ¿quieres saber cómo? a ver vamos a checarlo aquí mira bájala mientras te explico en la app vas a poder seguir a masters que son traders o sea que ya le saben a esto de las inversiones y puedes invertir con ellos o copiar las operaciones y así vas aprendiendo poco a poco pero ojo Susana no vayas a elegir a los masters más riesgosos mejor analízalos muy bien antes de empezar y Pinky Lovers ustedes también descarguen la app ahora y reciban un bono del 50% por cada depósito que hagan van a tener increíbles resultados Susana aquí les vamos a dejar el link para que la descarguen ¡tring! ¡qué gracia Susana ya! ya no hay dinero Pinky Tip En este espectacular cierre de temporada nos acompañan dos invitadasas que ya son como de casa preciosas, super divertidas y completamente renovadas ¡Las perdidas! Wendy Guevara reconocida creadora de contenido, cantante, conductora, originaria de Guanajuato quien se diera a conocer en el 2017 después de un video viral hoy su carrera ha evolucionado llevándola a participar como actriz en la bioserie próxima a estrenar Ellas soy yo además de contar con exitosos sencillos musicales como Hasta que salga el sol y Ey perra Kimberly Irene carismática creadora de contenido y cantante mexicana ganadora del premio Miau a Miaudio del año 2022 protagonista de su propio show de televisión con Adela Nietzsche ni tan perdidas hoy no deja de hacer giras y presentaciones demostrando su talento y cantando su más reciente sencillo Pegrilosa Mis queridos Pinky Lovers bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise LA y de verdad de verdad no saben el gusto que me da tener estas invitadasas porque aparte de que ustedes Pinky Lovers las han pedido y pedido cada temporada ya son de casa o sea ya de verdad no se quieren ir de este lugar es la cuarta ocasión en la que está mi queridísima Wendy Guevara que esta solo ay yo amo aAmericans Miren de verdad que me siento como en mi casa que hasta ya me quite las botas ya se quitó el botismo y no me importa que me vean mis calcetines percurridos de verdad y miki berlí la mas preciosa ¡¡Hermana! Esta seria la vez dos y medio dos y medio porque en algún momento no estuvo ¡Bienvenida aquí! ¡Gracias! Hermanas, o sea, han pasado un chorro de cosas Parece que, o sea, el tiempo pasa volando Desde el día uno que las vi En la temporada, o sea, han crecido muchísimo Tienen un chorro de proyectos, canciones Programa especial O sea, han hecho muchas cosas Cuéntenos a todos, a los Pinky Lovers, ¿qué ha pasado? No, pues, Carla Ya nos han engañado como cinco hombres En todo este tiempo que pasó Ya nos han, este, ¿cómo se dice? Ya nos han robado dinero, estafado Muchas cosas de todo No me hagas recordar eso Vamos a brindar mejor Vamos a brindar un saludo ¡Vamos por esos tiempos! Hazte para acá, Kim, porque no te voy a morder Más pegaditas Te vas que porque estás en la orilla ¿Cómo quieres estar más allá? ¿Quién te entiende? ¿De qué te está hablando? Que si en la orilla, que porque en la orilla Que si en medio se aleja, o sea que Oigan, bueno, antes Antes de seguir quiero, pues ya saben que tengo un Pinky Drink para ustedes Delicioso Entonces vamos a ver cómo se prepara y ahorita regresamos Pinky Drink Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink En esta ocasión les tengo una bebida muy refrescante y clásica llamada Moji Pink Y aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar hielos Fresas Una onza de jugo de limón Azúcar al gusto Dos onzas de ron Agua mineral Y para finalizar, hierbabuena Y ahora sí, aquí les va la preparación En nuestro vaso vamos a colocar primero las fresitas Nuestro jugo de limón Azúcar Y nuestras hojitas de hierbabuena Y maceramos muy bien Después vamos a colocar nuestros hielos Nuestro ron Y nuestra agua mineral Y para finalizar Vamos a darle unas vueltecitas con nuestra bailarina Y listo, aquí tenemos nuestro Moji Pink Disfrútalo Pinky Drink Susana Unicornia, bienvenida ¡Bravo! Oigan, ¿ya la extrañaban o no? ¿Cómo extrañaban? ¿Te acuerdas la última vez que te la repegué, Susana? Que le paré y se la repegué bien padre Vamos a ver ese momento en donde En ese momento le repegó Ay, gracias Susana Le repegué toda la... Porque tengo bajita ¡Ah! ¡Wendy! ¿Tú sentiste el otro lado? Porque ese día andaba mal así Hermana, pues yo te miré ayer en el baño Y no te miré Oye Otra cosa Pues un salud Que no se pierde el motivo Claro que salud ¿Saben qué? Pinky salud Pinky salud Estoy muy contenta porque Además de que están regresando Mis queridas perdidas Bueno, falta Pau Pero bueno, Pau no estuvo hoy Este, bueno y ahorita vamos a platicar ¿Por qué? Próximamente va a venir la comadre Pero próximamente va a venir la comadre Pero hoy es el último capítulo De esta cuarta temporada ¡Vamos! Ay hermano No sé que se caigan Oigan, y este es el volumen 2 Del programa original En el que vinieron ustedes dos Y por esa razón es que Pau no está hoy O sea, queríamos hacer volumen 2 De esa vez que vinieron Pero Pau, esta es tu casa bebé Te amamos Y queremos que regreses pronto Sí, porque quiero decir Que mucha gente decía Que yo había hablado contigo Y te había dicho Que yo sí venía Pero que no viniera ella Bien liosas Pero no, jamás Jamás en la vida Amamos a Pau Todo el mundo aquí la ama Pero queremos hacer el volumen 2 Porque ustedes lo pidieron Pinky Lovers Y porque así es la cosa ¿No? El programa más visto De Pinky Promise Quiero que sepan Es el de mis videos Tiene más de 8 millones de views Gracias Pinky Lovers Qué chingón Cuando todavía no nos hacíamos Ninguna cirugía No, nada ¿Te acuerdas? Que le dábamos A todo el mundo Las señoras que nos Empiezan a conocer ahorita Estamos medio chistosas ahorita Porque sí estábamos No vi yo el capítulo una vez Carlita aquí Lo regresé El que vinimos Este que estamos hablando Ese capítulo tan bonito Que fue aquí de Pinky Promise Entonces, ¿saben qué? Yo estaba bien cuadrada O sea, estoy cuadrada Pero estaba más Y tenía los huesos como de mande Todavía no te haces la cirugía A ver, justo esto quiero preguntar Este capítulo como en todos Hay un tema Y este capítulo se llama Pérdidas en la fama Claro que sí Porque cuando vinieron Ya eran muy famosas Muy virales Pero había cosas Que querían mejorar Me refiero como al físico ¿No? O sea, ahí se querían hacer Sus trucos Pero estábamos en ese proceso De que, ay, me va a dar miedo Y es lo que estás diciendo tú Por ejemplo, güey Que te quieras arreglar algo de la cara O sea, cuéntale a la vaca Yo me tallé esto El cráneo Esta parte del cráneo De aquí No sé si te recuerdes Es que tú siempre me has visto Con ojos de que estoy bonita Hermana, mejor tú me has tallado el pelo Y tú tallate el cuerpo Que tú eres muy bonita Parece que no se bañó No, no te has de ver bañado No te has de ver bañado Sí, me bañé Sí, me bañé Recuerda que estoy piel percudida Ay, ay Y luego de aquí me le hizo muchos tatuajes Miren, también eso También Ay, sí Como que se fue a una prisión Estuvo un año en prisión Estuvo un año en prisión Y me vino Oye, pues ¿cómo no van a agarrarse? Siempre se va a escapar Y siempre todo Pues es que ese día Que se salió de tu programa Golpeó al señor Al del autobús Y a varios Y la metieron a prisión Ahí fue donde se tatuó En el live que hicimos Que se fue Ay, no Ya en serio Aquí tienes tu pozole Hermana Para que sepas No, pero recuerdo que Ese día antes de irme Me comí mi pozole todavía Sí, todavía la cabruna va Y se come el pozole Y se fue molestar Se fue molestar Y me fui molestar Porque no te había hueso Querías chupar tuétano Porque estamos muy acostumbradas A todos los chavos Que les he chupado el tuétano Recuerden Mira, yo tengo Ay, hermano Entrale Yo tengo algo aquí Para que no nos vuelva a pasar Te voy a amarrar del árbol Sí, hay ni modo A ver, hermana Qué escándalo Ay, sí ¿Cómo recordar? Para que no te voy a amarrar Del árbol, Carlita Bueno, esto es para que no se vaya A la gente que no veo El live de esa ocasión Mi Kim Pues, este Estaba un poco No Tú quieres chingarte Irte, irte Con todo el árbol Cállate No ha puesto árbol En su casa, Carla No ha puesto árbol Ella quiere y mamarse el árbol también ¿Te quieres llevar el árbol? Sí Sí, sí puse Ah, no, entonces Quiere la cera Quiere la cera Pero quiere pink Y si me gustó la escena Te lo juro A las Pinky Lovers Que no saben De lo que estábamos hablando Vayan y revivan Sí se puede ver todavía ¿No? El live Está ahí vive Y toda la cosa En La Rosca de Reinas Les vamos a compartir Este momento De La Rosca de Reinas Un live que tuvimos Y resulta ser que Kim Fue y de pronto Se le pasaron las copas Y se quiso ir Oigan, háblenle a la Kimberly Para que se venga para acá Está comiendo un caldito Ah, está comiendo supo Solito ¿Cómo fue la historia? A ver, cuéntanos bien Así a alguien No recuerdo Nomás supe que Por eso no recuerdo Que Pepe y Teo No me dejaban hablar Era cuando estuvieron ellos Y que te pusieron en la orilla Y luego yo recuerdo Que llegó a mi pregunta Y no me dejaban hablar Y yo me molesté ¿Tú escuchaste que él dijo Está borracha Y tú te enojaste? Espérame, vamos por parte No, es que de eso no te acordabas Primero hicimos un previo Antes de Que empezara el live ¿No? Para jalar a la gente Que se uniera y tal Y desde ahí Hicimos una media luna De sillas Y nos pusieron Nos acomodaron Y a Kim le tocó En una orilla Digamos como si yo estuviera aquí Todos en media luna ¿No? Y entonces Desde ahí bajaste indignada Y todavía me acuerdo Que Lule te maquilló ese día Y dijiste No, es que no manches Lo pusieron en la orilla Y no sé qué Entonces ya a la hora De estar en la sala Todo esto era en mi hogar En mi departamento Su casa Pinky Lovers por supuesto Ahí ya sentadas Ya te pusieron en medio Pero entonces Ahí ya algo pasó Que yo ya no entendí Sí, escuché Fue eso que también Este comentario me incomodó Que dijo Pepe ¿Cuál fue el que le jalaste el pelo? A Pepe Es que yo lo confundo Sí, porque Porque Teo Es que no sabe quién es quién Pepe, porque Teo No tiene tanto O sea, está Él se como que se rapa Un poquito más O sea, está más ropedito O sea, no tiene Tiene como pelito así Y Pepe es este Torpecillo Torpecillo Exacto Y a Teo le dije ridícula Porque tenía como una falda Como con Con barritas Con picos Ándale Ajá Ya después A ver, entonces luego Nos hablamos y todo Y tuvimos contacto por teléfono Pero no, no es lo mismo Es que yo sí me sé Largo en debía Pero yo no quiero decir Ya la misma Arman habla Fue algo así de la boda O no sé Fue algo así de la boda Es que A ver, para poner en contexto A los Pinky Lovers Hicimos Porque estábamos en pandemia Hicimos una boda civil Ajá Mi marido y yo O sea, no fue la boda Instagram y tal Porque no lo habíamos invitado Pero no, o sea, yo no No es que fuera mala onda A muchos amigos de toda la vida De mi escuela y todo Tampoco los invité Porque pues No pudimos O sea, también O sea, obviamente no estábamos En momentos de gastar tanto Exacto Y lo hicimos Y pues no fueron Y por eso se hizo El gran escándalo Se hizo el gran escándalo Pero luego ya lo hablamos Sí, en pocas palabras No fueron requeridos A la fiesta y ya Ay, Kimberly No, porque aparte sí me encanta Que los amo mucho Ay, no se me salió Pero a ver, cuéntenme ahora De ustedes Están guapísimas Neta sí O sea, a ver Ya estaban en un momento Muy importante Pero siento que Después de estar en Pinky Pasaron, o sea Fueron cosas muy rápido De verdad Por eso se llama Perdidas en la fama Porque ya estaban famosas Pero se volvieron Aún más famosas O sea, cómo les cambió la vida Porque de verdad Yo las veo en todos lados Ya sacaron música, video Después de eso Conocimos a un chico Que se llama Joel Joel Echeverría Que él no sabe Lo de las canciones Que nos metió En eso de las canciones Yo la verdad Mucha gente me criticó De hecho hace poquito Fui a un programa Con este Gustavo Adolfo Infante Entonces la gente Lo atacó mucho Y le dijo muchas cosas Al señor Porque él me dijo Así Por ejemplo El otro chico de ahí Me dijo Oye, si tú eres muy fan De Gloria Trevis Si ya te invitaría A hacer una canción A Arias Le dije Miren, yo no canto nada Yo no canto Ah, no Me dijo Este Gustavo Adolfo Infante Me dijo Pero tú cantas Y yo me puse nerviosa Verdad Y yo dije Pues la madre Pues yo no canto Le dije La verdad No canto Pero encanto A la gente De verdad Mi hermano Entonces Toda la gente Lo empezó a atacar Y a decirle cosas Y todo Pero yo fui sincera Y yo le dije Mira, la verdad Yo no canto Pero yo lo hice Por los fans Por la gente Que me sigue En mi canal de YouTube En las redes sociales Y todo ese pedo Y si no canto Pero si encanto Es la neta Pues le gusta mi contenido A la gente Y yo dije Me voy a dar mi gustito Si ahora tengo El poquito para hacerlo Pues lo hago Y ya Oye, pero me encantó Hasta que salga el sol Está padre, ¿verdad? Qué canción tan fregona O sea, la verdad Yo vi Yo vi que Cuando fue el lanzamiento Y ya Obviamente hasta el día siguiente Subí historias Porque no había visto Como toda la situación Yo estaba No, otra vez Ahorita Estaba grabando Y también se hizo El gran escándalo De que hay la amiga Y que no es tanto amiga O sea, es que es humilioso De pronto Es que yo Había mandé mensajes A varias chicas Que conozco Entre ellas, Carla Pero te mandé a ti No chicas A sus amigas Exacto Pero yo a ti todavía No te había dicho, Carla No me habías mandado mensaje Tú me dijiste a mí Oye, me están diciendo a mí Que por qué no compartí tu canción Y yo te dije No, Carla Pero no Tú no eres contigo Ni en cuenta Y Carla me dijo Ay, pues mándamela Yo la comparto Sí Siento que sacaste el sencillo A las redes Y la gente esperaba Como somos hermanas Dijo Ay, pues Carla va a decir algo Y entonces empezaron a atacar Y me empezaron a llegar una chorra de mensajes A Mane A Gomita Y dije, pero no estoy entendiendo Y a todas, verdad Nos empezaron a chingar Ay, pero la Mane Si no la compartí Ay, ya Ya que le escribo Le dije, oye Ay, no Eres bien castrosa No, aquí se dice en Pinky la verdad En Pinky Promes se dice la verdad La verdad ¿Qué quieres saber? Claro, claro que sí Al chile No, porque esta esposada Me va a quitar el privilegio A mi hermana decir la verdad Ay, ya te esposaste Solita se esposó Porque este es Pepe y este es Teo Este es Pepe y este es Teo No ¿Saben qué? Es que no es a fuerzas O sea, no es obligación Pero pues uno a veces piensa Que te llevaste bien con la gente Y dices, oye, Mane Échame la mano si puede Si no, no pasa nada Pero no es obligación de nadie Compartir una canción Ni nada de nadie Pero igual pues ya Voluntario Ya, mamón Pero yo sí la compartí Porque no estaba entendiendo Y empiezan a atacarme Pero no lo hice Porque me estaban atacando ¿Sabes? Como que el apoyo Sabemos entre nosotras Oye, ¿por qué me están poniendo Que no se quedan? ¿Qué está pasando? Así no entendía nada Y ya después me dije Ay, güey, hermana Obviamente mándame la rola Yo subo y así Yo le dije, mana Acabo de sacar una canción Mira esto Por eso te están diciendo Pero no, yo nunca dije Que tú Dijo, ay, qué tía Ay, me vale Toma tú, pérsamela Yo la compartí Y se sabe que hay amor En esta fantasía Sí, nos hemos encontrado En lugares Nos encontramos también En lo de la Maz Draga Sí Nos encontramos en varios lugares Siempre nos andamos encontrando Y nos saludamos con mucho amor La necesito compartir Ahora cuéntame de Pegrilosa La Pegrilosa Es un excitante Es que es un excitante Güey Soy Pegrilosa No soy la misma de antes Sobre es otra cosa Ay, mirate el micrófono Oye, aparte Me encanta Que Me encantó que tienen O sea, los videos O sea, no manches Hermana, el cojí Muy buena calidad Es que para que no se le vea El asunto El truco Son grabados allá en Cuba Con un productor Que se llama José Rojas Con José Rojas Ajá Pero él te hizo la propuesta O tú tenías El chico este que comentó Wendy Que se llama Joel Echeverría No, Joel No, no se gustó Joel Echeverría Gustavo a dormir Pantalla No Si no te conoció a ti Yo no lo conozco a la hermana Joel Joel Echeverría Ajá Que es el chico que nos representa ahorita Él se encarga de eso Él se encarga de eso Que aproximadamente Viene el nuevo tema Hermana Nos vamos a ir a grabar otro video Ella uno Y yo uno ¿En dónde? ¿Cuándo? En Cuba Ay, Cuba Las Jotanes No hemos ido ni a Cuba A grabar ni un video Ya, ¿qué les pasa? Vamos, hermana Ya en este año Perdón Porque ya es enero, man Vamos Ya en este año 20, 23 ¿Cuándo sale? Este, sale como para marzo, abril Para algo así Ay, en abril porque es mi cumpleaños Sí, de verdad va a estar padre Pero bueno Ya vamos a platicar de putería Ay, Carla Yo ya no quiero platicar No, pero antes de eso Déjame decirle Gracias a toda la gente Que reproduce Pegrilosa Porque tiene más de un millón de vistas Más de un millón En tan solo seis meses, hermanas Ni Madonna llegaba a hacer esto Ay, no mames Ni Madonna Que en paz descanse Ay, lo que es Dije, Madonna No, la dona No, hermana No, nada Madonna ya va a estar después Viendo el programa Sí Ay, la hora que quiera venir Madonna va a decir No, ya no Porque me dije Sí, hermana Le parece súper contenta Con toda la gente Me encanta Oye, pero también Estaban en los MTV En los Miau Sí ¿Qué ganaste, hermana? Gané por la frase de Pegriloso Sí ¿Cómo se llamaba? ¿Frasa viral? ¿Frasa viral? No, era ¿Alguien sabe de aquí? No, la frase viral No se decía frase Se decía otra cosa Bueno, pero entonces ¿Ganaste el premio a? Sí A la frase viral de Pegriloso ¡Uh, chicas! ¡Hermana! Y güey, tú estabas ahí No, pero nosotras Fuimos de invitadas Fueron justas Y fuimos a apoyar Obviamente a ella Pero ella estaba nominada A ella, Kimberly Sí, yo las vi Y estaba, este Junto con Kimberly Loaiza y con varias personas Con Keniaos Con, eh Compitiendo Keniaos Ajá Estabas compitiendo con ellas Y tú te lo llevaste Oye, porque estas sí Están bien duras también Tan fuerte la chica Pues no tanto ¡Ay, qué feo! ¡Besamá, mamá! Ya está, ¿qué? ¡Saludos a mis comadres! ¡No, ya te las gustó! ¡Ay, ya te! Ya ahora sí las tienes Para tener una vez Y te gustan Oigan, a ver Y dentro de A ver, dentro de Nos dejamos de ver Y primero quiero Que me digan Eh, si cambió un poquito La vida amorosa Porque yo me acuerdo Que tenían así A sus sugars Y que tú decías Que te gustaran más babies Ajá Pero, o sea Tuviste otra Y tienes a un amigo Que sale siempre Que siempre te están dando Y dando Lata con él Pobrecito Marlon Marlon, Marlon Marlon, Marlon Saludos Marlon Marlon, beso Este, siempre Ay, pobrecito Siempre le dicen cosas Y nunca le haces No es mi novio, mamá No es mi novio Ni una m***a Nada Ni una m***a Yo quisiera darle una m***a Porque está bien bueno ¡No me hagan hablar! Sí, no No, tú me has visto, mamá No, por eso le digo Que no me hagan hablar Ay, no No, de verdad Te lo juro, Carla Miren, de verdad, señoras Porque está bien bueno El Marlon Yo sí quisiera Pero mira, de primero Sí quería Yo cuando me acerqué A él era por eso Él bailaba y todo Y a mí sí Yo quería, pues la verdad Yo decía Ay, sí, está bien rico Yo quiero con ese No me importa Lo que cueste Entonces, ¿sabes qué? Después lo fui conociendo Un poco más Un poco más Ya llevamos dos años De amistad Y se me ha ido Se me ha ido como el El morbo De querer verlo Pues así, sí me entiendes, ¿no? Desnudo Como agarrarlo Y chuparle todo su cuerpo Y todo Y así Y ya se me ha quitado mucho Ese morbo Y ya lo veo más como mi amigo Y estará bien con él Y salimos de viaje Y así ¿O será que ya lo conociste Tanto que dijiste Ay, no, siempre No, más nada Porque fíjate que Él tiene su página Esa prohibida Y sí tiene un buen Un buen escándalo ¿Cuál es la página prohibida? Pues esa De OnlyFans Entonces él tiene esa Y ya, ya le he visto todo Porque él me dice Ah, mira, ahora me hice Estas fotos y así Y digo, wow, Dios mío ¿Y ustedes no piensan Abrir su OnlyFans? Sí De hecho Bueno, yo tengo colaboración Con la Wonders En cuanto lo empiece Lo haga porque me lo va a hacer Una amiga Una chica Y yo con Yaqui Ramírez ¿Ramírez? ¿Ramírez? ¡Esta pendeja! Yo recuerdo que yo abro El italiano ¡Claro! Yaqui Ramírez Yaqui Ramírez de Acapulco Show Sí Ok Y se los va a abrir ¿Para cuándo lo vamos a poder ver En este 2023? Pues yo creo que ya en estos meses De este año Yo creo a mitad del año Ya Es que yo no me voy a operarme Me voy a operar Me voy a hacer lipo Y me voy a hacer así Otras ch... Y todo el pedo O sea, más grandes No, yo creo que igual Nada más que las tengo Muy separaditas Y me las van a contar Quieres como que se te vea la rayita Ajá Y no tengo Mira, Kimberly si tiene más así Y a ti ti Pero eso cómo se hace O sea, ustedes piden Que se les haga la rayita No, es que lo que pasa Este, yo tengo un implante Que es muy grande Para hacerme en primera vez Y como me lo pusieron Abajo del músculo Ok Entonces, y si me lo ponían Muy junto Se me iba a levantar la piel De aquí Entonces yo tenía que ponerme Un tirante que se me separara Entonces me dijeron Mejor es preferible Que te queden de las orillas Y tú te las juntas Con el brasier Claro Entonces es lo que hago Y Kimberly las trae diferentes Yo sí tengo una amiga Que la teine así como dice Wendy Y se separa con una tirita así Ay, sí Pero es bien triste Es como te Se ve bien culero Como si tuvieran un pecho Como el pecho de Superman Bien culero así Ay, sí No, yo sí las tengo Ay, es que ayúdenme a quitarme Pero sí, hay que A ver, ayúdale Ay, no, ya quitéle A las esposas Está babosa No se va a ir No se preocupen Pinky Lovers En esta ocasión no se va a ir Y ya está también su pozole Aquí afuera Mira, hasta el marido de Carla Le mandó pedir las esposas Que no se las voy a llevar Kimberly Oye, yo las tengo Abajo de la piel Que por cierto Es una cosa que tenemos en común Kim y yo Que nos encanta el pozole rojo El pozole De un restaurante bien padre Que no vamos a decirlo No vamos a decirlo No vamos a decirlo Porque nunca nos patrocinan Carla Y siempre andamos hablando de él Y siempre pedimos Estoy bien pinche enojada Pero el de mi ama Te lo debo Mi ama prepara muy rico el pozole Pero bueno, a ver Kim, tú te operaste ¿Fue el mismo cirujano? No Yo me hice en San Luis Potosí ¿Pero por qué? Ya no tragues cabrona Mira cómo estás repitiendo Pinche loca Fue una pequeña erupción hermana Ay mira Platícale esto De lo que te pasó Agarre ese senador Agarre Usted que está en casa Agarre lo que tenga No, ¿cómo se llama? Catopril Ponga ese 20 de insulina Porque se le va a bajar Se le va a ir la insulina Se le va a ir la insulina Así que ya sabes Es que venimos recargadas Con un tema bien reata De la Kimberly Casi se la llevaba San Pedro Y la expulsó Satanás Del infierno No la hicieron Pero me quedé En la tierra Para seguir siendo amada Para decir sus verdades A todos A todos Escucharon Ya cuéntanos ya hija Tómalo al picante Tómalo al picante Preciosa Mira Hasta el picante Tiene piedrita Hasta el chile Hasta el chile Tiene piedrita Ay porque Mi pulpito no Déjate decirte hermana Que yo tuve un proceso De repente Todos empezamos a llorar Música por favor De tristeza Ya güey Pero un shot Para brindar Sí Ay Sí Ay Shot 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 Si lo que quieres Ah pásasela Carlita Ay Susana Me quiero parar No hermana Pero hermana No Estás bien buena Estás bien buena Mija Ya Está un icono Susana a ti Siempre te gusta Que venga a ver Que te repete Todo el esquema Salud No te hagas la boca Susanita Bueno esto no vas a triunfar Bueno no nos triunfos Y porque ya Las más famosas Porque no me morí Te lo tomaste de fondo No La mitad Ok Yo me lo acabé Ay padre santo Cúbrela con tu manto Cuenta la gran historia O sea Leta te ibas a petatear ¿Qué es eso? Tú ya sabes Lo que te gusta a mí Para que te lo tomas así Para armarme de valor Eso se llama valor Para hacerme otra lipodi Ya cuenta la Carla Porque Si a mí me da un chismos A la Carla Mira por esas Pues hagan de cuenta Que yo entro El año anterior En octubre A una cirugía Que es De lipotransferencia Y bubis Ok El cual Yo después de hacerme esto Salí bien de la La cirugía Y a los tres días De hecho A Wendy le tocó Ese proceso A los tres días Yo empiezo a recaer Me empiezo a sentir mal Yo tenía un dolor De mi pie Que no me dejaba Y me corría hasta el cerebro No me dejaba dormir No me dejaba caminar No me dejaba mover Nada, nada, nada Que el cual Wendy Ese anoche me cuidó Ella y Evelyn Es que es otra amiga Que le mandamos un saludo Porque le cuidó muy bien Gracias Evelyn Y me llevaron A una clínica de León La verdad Que no me importó El precio Yo lo que quería Era que me compusieran Que el cual Yo recuerdo Como si fueras un carro Pero espérate Kim Tú te despertaste Dijiste No me puedo mover Después de tres días De la cirugía Sí O sea, sabíamos Que ibas a estar adolorida Porque es una cirugía Pero no sentí Y me fui a mi casa De regreso a León Pues ya en casa Ya no me pude mover tanto Yo al pisar Era un dolor Insoportable Y ya voy a ver Y ya voy a ver Pero no sé Esas son las de largas Yo a mí me internaron En León Comí Me dormieron Yo desperté En San Luis Potosí Nuevamente en la clínica Ahí me hicieron exámenes De todo De todo De todo general Cuando me dijeron Que yo traía una trombosis Dios mío A los dos o tres días Entró a coma Entró a coma Y yo ya de ella Para el real Ya no supe de mí Mira Es que ella Todo el tiempo Ella estaba sedada Entonces ella tomaba Mucha pastilla Para el dolor Y ella no se acuerda De muchas cosas Yo le platiqué Muchas cosas que pasaron Y yo me quedé Esa noche Es que le voy a platicar Porque ella lo platica Todas y porque Se lo platicamos nosotras Por eso es que me meto A la gente que no amanece Y déjala platicar No Es porque yo lo viví con ella Y yo estaba bien Ella estaba muy sedada Entonces Ella estaba en su casa dormida Nos despertamos Me quedé con ella Yo me quedé en el suelo Y ella me despertó ¿Qué? Porque ella Ella se sentía muy mal Y lloraba Y yo le digo ¿Qué te pasa? Me dice Es que me duele mi pie bastante No puedo apoyarlo No puedo apoyarlo La paré La quise llevar al baño Y no podía Ella caminar Entonces empezó a llorar Y ella me rogaba Se los juro Y yo dije Es que es normal Después de que sales de una cirugía Te tienes que sentir mal Y pues mareada Y con dolor Entonces ella me dice A Wendy por favor Te lo ruego Llévame Te lo ruego Entonces le hablé a mi amiga Que es Evelina Mami Ternan Es una amiga que Pues la verdad Es muy buena onda Cuando se trata de esas cosas Ella me dijo Le dije Ven güey Porque ella se siente bien mal Y está llorando Me dijo A ver ¿Qué te pasa? Llegó mi amiga y todo Yo soy más miedosa En eso de tocarle O así Entonces me daba mucho miedo Y ella A su casa Fueron y le abrieron la pierna Con un bisturio así Y la pompi Y la pompi Y todo así Bueno al rato que te enseñe Tiene todo rajado así Porque pensaron que era Porque si le tocaba Ella no supe nada Me dijeron que ella iba a estar bien Y todo Entonces yo me quedé Y yo tenía un viaje a Colombia Y yo me fui a Colombia Entonces yo no sabía Y en Colombia Yo estando allá Me decían que ella estaba bien Que estaba tranquila Y yo decía Bueno pues no me ha hablado No hemos mandado un mensaje Pero está bien Entonces yo no supe Que estuvo como cuatro o cinco días Estuviste en coma Ni Evelyn te dijo nada Todas Evelyn también se fue Nos fuimos casi todas Nada más se quedó ella ¿Y con quién te quedas tú? O sea bueno ¿Con quién se quedó ella? Con su familia Ah con su familia Nosotros no ha permitido un familiar ¿Por qué eras terapia intensiva? Ajá Intensiva Ah Porque yo estuve con mis heridas abiertas Y estaba Marce contigo Ah y la señora Marce Ajá Por su saludo Y el cirujano solamente Ajá Y recuerdo que mi hermana Hace poquito borró un video Donde me acababan de desentubar Porque le hablaron que Pues si se fuera despedida de mí O sea su hermana fue a firmar Porque la iban a desconectar Pero la perra despertó Ajá Ajá Mire de verdad Oye Amén 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 que despertaste Pero o sea Entonces Quiere decir que fue Tipo Hubo negligencia O tu cuerpo no Rechazó el El procedimiento Rechazó la transferencia Rechazó mi transferencia Que me hice Por lo mismo que no tuve movimiento Y se hizo mi sopus Yo estaba cubierta de pus Por dentro Ay no De hecho cuando yo estuve En dormida Y me tenía mi bombita De respiración Porque me platicaron Así me llevaron A quirófano A hacerme mi lavador Y tú no recuerdas nada Tú nada más ya llegaste Te acostaste Y te desconectaste totalmente Pero del dolor Porque ya te estaban sedando Todo el tiempo estuve Todavía de hecho Cuando estuve en casa En casa me entregaron Y todavía sigue De hecho la entregaron En silla de ruedas A su casa Y todo No dure mucho Sin caminar Toda esa parte Y yo recuerdo que Mira a Carla La apretaban así Y le salía como una fuente De pus así Y le apretaban Y le salía Ay yo decía Oye pero Pero no sé O sea quiero pensar Que el cirujano Que te operó Tenía entendido Porque tienes estudios Previos para cualquier cirugía Que probablemente Podías rechazar Pues ya sea el medicamento O el procedimiento Nunca te informó Que tenías como alguna Intolerancia No mira los resultados Que yo me hice De mis análisis Salieron perfectos Ahí les va otra cosa Que como todos ya saben Yo me emborraché Me drogué Le mentí Llévame Y así me puse A mi situación de cirugía O sea pero como que te drogaste O sea un día antes de operarte Dos No uno 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 No estaba contigo en casa O sea Hace cuenta O sea Pero no O sea estaba contigo en tu casa Pero fueron dos No hermana Antes Luego antes No me mami un pozo Que por cierto estaba un amigo Conmigo Y aparte el pozo Le tienes Mira que hermana Pero bueno que hace antes No fue uno entiende Pero agarré cuatro días Seguidos porque yo sabía Que ya no lo iba a hacer Ya no lo iba a hacer Y luego una noche Antes tenía que estar en ayunas Y hacíamos chique Todavía Yo con ella Y recuerda que te encargué Un pozo Era las once de la noche Y yo me tenía que ir a internet A las siete de la mañana Y te mamaste el pozo Estaba el pozo Mal Sí No pues hermana No me comí el pozo O sea sí pero no eran horas De comértelo Algo yo no sabía Pero a ver entre el pozo Pero eso fue mi culpa Fue mi culpa En parte sí Porque como saben Pues en todas las cirugías Tienes que estar Creo que ¿Qué? 12 horas 24 horas En ayuno En ayuno No 24 horas en ayuno No 12 horas Y aparte pues de alcohol Sí creo que es desde Dos semanas antes Sí de drogas Sí de drogas Y drogas pues ni O sea güey Todo mal Sí todo mal Esa culera hizo todo mal Hizo un desmadre Que es de una vela Igual la gente Que se va a hacer una Cualquier cirugía Cuídense Cuídense mucho Sigan las instrucciones Del doctor Que no les valga Madres Madres de verdad Como lo hice yo Porque le doy Gracias a Dios Que me dio un nuevo Comienzo de vida Por eso me traté Una vez fénis Porque volví a renacer De mis propias cenizas No fue en la prisión No fue en la prisión Oigan Pues hablando De estas cirugías Que se han hecho Vamos a ir ahorita A una cápsula El Pinky Challenge Para ver Qué tantas cirugías Se han hecho Pinky Challenge Hermanas Pues recuerden Que yo tenía Recuerdan Recuerdan Aquel video De primerito Cuando yo tenía La nace Como de chile Relleno Bien asquerosa Entonces me la restinguí Así como una auténtica chava Y después me perfilé Un poquito El rostro cuadradote Que me cargaba Porque parecía Superman mamonas Tenía así El cuadrote La mandíbula Muy grandota Entonces solo la mandíbula No piensen Que otra cosa Y también El cráneo Me lo tallé Porque tenía Cráneo de orangután De planeta De los simios De verdad Tenía los huesos Hasta afuera Y me daba mucha vergüenza Me decían Que tenía una marquesina En mi frente Y recuerden También que me hice Estas bubis Que parecen unos balones Ya bien infladotes Pero están un poquito Separadas Pero muchos hombres Han sido felices Y ni modo Y me rellené Y me rellené Y me rellené un poquito El glúteo Muñecas No crean que hay Que tremendo culazo Tiene la guendí No Claro que no comadres Pero la verdad Si me taparon un poquito El huequito Que tenía ahí Y pues eso es todo Lo que me hice Ustedes podrán Díganme si podrán Hermanas pues que creen Recuerdan que antes Yo tenía mi nariz De chile relleno De chile relleno Pinky Challenge Ay hermanas O sea Que cosa Quedaron muy preciosas Gracias También es el maquillaje Comadra Y el filtro que traemos Es que porque A ver Eso está muy cañón Porque no aceptan Que de verdad Son hermosas Y que de verdad Aunque te hagas arreglitos Y eso es como Para sentirte como Un poquito más segura Pues un poco más Si tienes como Estas inseguridades Yo estoy súper a favor De operarte Lo que quieras operarte Mientras a ti Te hagas sentir feliz No porque la gente Te lo diga Y la verdad Es que quedaron padrísimas Yo quiero más Bubies más grandes No yo no me voy a poner Bubies más grandes O sea creo que ese tamaño Está perfecto Si no ya al rato Van a estar así con Cris De cámara uno ¿Quieres verdad Cris? ¿Quieres poquito verdad? ¿Quieres poquito? Ven Yo te comparto Y a ver ¿Les ha favorecido Esto de la operación? La neta A mí sí O sea me refiero Como a ligue O sea ¿Quieres que han Así de qué? Carla no saben Señoras, chicos, chicas Y todos los que nos estén viendo No saben los chupadones Que me han dado de lubres De verdad Carla ¿De verdad? No hace poquito Oye pero no pierdes sensibilidad No hay jamás Sabes que Sabes que Yo le hablo al cirujano Porque yo le dije Oiga doctor ¿Por qué cuando yo me meto A la regadera Me duele el pezón Con la agua De la regadera Que cae? De que te cae Me duele Porque lo tengo muy sensible De verdad Que padre Y la verdad Yo dije Porque muchos me decían No se siente ya nada Mana Y yo siento tan delicioso Que hace poquito Un amigo Me dio Ay no Dios mío No Carla Es el mejor chupadón De lubres Que me han dado En toda mi vida Y aparte que hace rato Llegando Ay es que ¿Qué es tu amigo? No Pero es que amigo Marlon es venezolano No es Marlon No Yo no estoy entiendo Que es Marlon Porque dices que es amigo No Es que tú dijiste Porque amigo Y o sea no fue Ah porque ese es un amigo obvio Ay que tú dijiste Que es un amigo Ah si no me dio Hueva a decir novio Mamá O sea pero ¿Y es tu novio? No es amigo obvio Nomás cuando lo veo O sea nomás cuando necesitas Una chupadita Y él también ocupa Pues nos vemos Yo también soy tu amiga Y como no me chupame A ver Él te chupa Él te chupa El p*** Y tú que le chupas Todo comadre ¿Todo? Todo El órgano reproductor masculino Patitas O sea ¿Sí siente que les tiran Más la onda? Ay muchísimo Carla Y hasta los viejos Me ven con un p*** Y yo ni tengo p*** Me ven mucho el morbo Me agarran movies Y sienten que me agarran Como si yo tuviera Es mucho el morbo Y a ti por ejemplo O sea si te han chupado así ¿Y sientes igual? O sea si sientes igual Nomás dos veces Me he dejado chupar mis pechos Porque no Ay por va Ay pobre No es mentira De verdad mira Mira Porque yo los tengo Abajo de la piel Y a mí me duele demasiado Otro día Mucho mucho Y se me hacen unos muertons Entonces que dije No No Dinero Dinero me costó La muerte casi me llevaba Para que venga cualquiera Porque no cualquiera toca Ay aquí Berlí pero si es que es por Puma No No hermana No por eso Ahora tú que te hagas viajilla Nadie te va a querer chupar las lumbres Ya que ahora están Ya que ahora están muy famosas Oigan es que les quiero decir una cosa Que esa Justamente no vino Kike Switch Que siempre es Es mi productor Y me dirige Y el día de hoy está Daniel Díaz Dirigiéndome ¿Puedes pasar un segundo aquí? Nada más para que te hagas Un aplauso Para Dani Entonces Esta siempre está presente Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Está escuchando Está escuchando Todas las barbaridades Que estamos diciendo ¿Qué te encuentres? ¿Saben qué me pasó hace poquito? Ahorita que venía en el aeropuerto Ahorita le conté a Freddy Te voy a contar Bueno Freddy es el chico que me peina Que viene que nos peina Y le platicé a Kimberly ahorita Y de verdad Que yo venía De verdad hermanas Bueno yo creo que de primero Si me molesté un poquito ¿Por qué? Y después dije Bueno no sé qué Yo venía del aeropuerto Bueno güey Pero es que bueno poquis Entonces sabes ¿Qué me pasó Carla? Tomé un taxi del aeropuerto Entonces me dormí atrás Y yo venía así Y el taxi está Yo te lo juro Que la verdad Tuve un sueño Como que estaba con un hombre o algo Entonces yo me quedé dormida Porque venía directo Acá al programa Y empezaste a decir No empecé El taxista me estaba tocando los pechos No mames De verdad Yo te platicé Sí o no Alfredo Entonces yo llegué ahorita Que me maquillara Vi que voy a derramar y así Y les empecé a platicar Y yo de verdad El taxista me estaba tocando los pechos En serio Antes no se te paró No ¿Qué? Como estabas soñando Y eso Cuando uno No cuando uno sueña Erecta Cuando uno sueña O sea Pero si le dijiste ¿Qué te dijo él? Él me dijo Ay, ay Ya vamos a llegar Pero lo hizo Antes de que llegáramos al salón O no te hizo como Ya vamos a llegar señorita Se quedó dormida No Me estaba haciendo así O sea estaba bombeando Con plastilina Así Como los niños Cuando juegan con Oye, pero eso está fatal Sí, ya sé Pero después la verdad Sí vi al señor Y sí me gustó Ya te iba a decir Que escribieras Para mandar tu reporte Si hubiera estado feo El señor Y no me hubiese gustado Yo sí digo Ay, pues pinche viejo Y lo voy Y lo demando Pero la verdad Yo me saqué una lubre Y el señor Se amamantó De verdad O sea, ya que te estaba gracia Bendiga Sí o no, amiga Le platiqué Y llegué bien Primero triste Y luego contento Así que ya sabes Señor del aeropuerto Yo llego Búsqueme Búsqueme Señor del aeropuerto La próxima semana Fíjese Todo empezó Como que con una molestia Le dijiste Ajá, lo vi bien Si me está gustando No me está gustando Ahorita los ojos Diste Es que estaba bien atractivo Y entonces sacaste Ajá, saqué todo el sketch Pero mira Este está de testigo El Freddy Que estaba grande el señor Pero atractivo Muy, muy arreglado Tipo de quedada Prox Unos qué, Freddy Como unos 45 Ay, no estaba tan grande Hermana Bueno, pero sí se veía grande Pero guapo Yo tengo 29, Carla No chingues Es que yo tengo 38, hermana Yo estoy en los casi 40 No jodas Ay, no, pues tomo Yo 31 Acabo de cumplir el 2 de diciembre Por eso están muy juveniles Mis hermanas Perdón Pero el 45 es joven Que se me tiró el boleto Del avión de regreso De mañana Y regresó El taxista a la estética A llevarme el boleto A chuparte la otra A chuparte la otra del bubre En la otra En la otra En la otra La otra chicha bien resentida Porque a eso no la chuparon Con razón Con razón Con razón venía Hace rato estábamos Que foto, foto Y wey traía Asomado Un Así pero 80 horas Así Fresca Yo creo que venía muy Inflado Sí, es que La otra chicha se me resintió Carla Dijo porque a mí Esta es la que se resintió Porque la de ayer Esa es la que se te estaba saliendo 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 Ay, mira Kimberly traes un pelote en la axila A ver Ay, no es de tu cabello Ay, yo dije Ay, no chingas Ay, no, ya le creció Oye, y tú Kim O sea, alguna experiencia así Padre, divertida O sea, alguna mala experiencia Yo sigo con los de los Uber, hermana ¿Así es? Yo me he hecho tirir Viajero de los Uber Claro Claro que sí ¿Sabes que después de casa de Wendy Yo cuando agarró fiesta O sea, que borrachera y todo Yo no manejo Kimberly te va a escuchar tu novio Ya tienes novio Es que a ver si no lo has jugado Es que tiene una Sí, un amigo A ver, Kimberly Mira, no ando borracha, eh Dices que tiene Ay, tú seas sincera con Carla Te cuentes como Laura en América Pero en joven En joven Oye, pero dime una cosa O sea, si ya tienes ¿Ya tienes pareja? No Oye, Scandita ¡Ah! ¿Cómo cambié de tema? No No, lo está negando Y dice que aquí en Pinky Promise Se dice la verdad Y entonces Y yo dije Pinky Promise, amiga Claro que sí Pero, pero ¿Sí o no? Mira, ella pide los Uber de mi casa Cuando se va a peda Y luego se ha regresado a mi casa Ahí me llama Ábreme, ¿no? Y le digo Jota, si ya me estoy subiendo a dormir A las cuatro de la madrugada Ay, hace el paro No, él dice Déjame echar al del Uber Aquí en tu casa En el baño Le digo Ay, sí, pero en la parte de abajo Y un rapidín, hermana Un rapidín Y vámonos Y vamos a salir gratis del Uber O sea, ¿cuántos te has echado así de Ubers? Ay, un chingo Como que No, más de 50 Ay, Kimberly No, pero no estoy diciendo Al del Uber, el de la placa Es le No El es de 37 Ni al del Versa Gris Menos mal Pero, o sea, de verdad O sea, tú te subes al Uber Después de una fiesta O sea, quiero pensar Que tú es después de fiesta No, no Sí, no, claro O sea, tú vienes enfiestada Sí, así Ay, ya me voy Y la verdad, ¿cómo voy a hablar? Ya me los provoco Te voy a decir la verdad Ay, a ti te gustaría Sí Los provoco Y a veces voy así Y veo que él no empieza Yo le saco plática Ok Y más si me gusta O sea, tú eres muy platicadora A la hora de subirte al Uber Sí, sí La verdad que le decimos a los hombres Yo siempre le digo a los hombres De verdad Ay, por si me están viendo chicas trans Agarren este consejo Yo siempre le digo a los hombres Oye, bebé Ya voy platicando Y así como chava, de verdad Ay, bebé Ay, hace mucho frío ahorita O depende que haga mamonas Calor o frío Dices Ay, hace mucho calor O hace mucho frío Y luego le digo Ay, bebé Oye, ¿y tú no tienes amigas así como yo? ¿Cómo, mija? Ah, ya pues así trans Este, no, sí Ahí por mi casa hay varias Y nunca has tenido nada con ellas Y ya te dicen Siempre los viejos te van a negar Siempre les van a negar mamonas Y les van a decir No, yo no, mija No, ¿cómo crees? No, yo no Yo le voy al necaxa Entonces ya Una dice Ah, esos son los que ya han tenido Carla Los que niegan Sí Los que más niegan Son los que más reglas Son los que han tenido Entonces después ya dice No, pero ya después Como que ya vamos a llegar Al punto de que me va a bajar Del viaje Y me dice No, pero pues nunca he tenido nada Pero Pues que una chupadillas, ¿no? Y ya yo digo Ay, justo, bebé Empiezo a palpitar Y pues ya Regrésate Dale para mi casa Y viene a gusto Yo también Ay, está haciendo mucho frío Me le subes al vidrio Y así me empieza Oye, ¿pero se van atrás O se van adelante? Adelante Adelante Cuando quieres putería Es adelante Cuando quieres ir de serie Y no hablar de Porque estás Hasta en la cajuela Hasta en la cajuela Te andan metiendo Cuando vas de serie Ay, claro Susanita ¿Me puedes regalar Más palomitas? Más palomitas Por favor, hermano Oye, espérate Eso está muy interesante Porque regularmente Te subes atrás O más bien Te abren la puerta De atrás Ni te cuento Ay, ni te la abren Ya los cabrones Sí, hay unos que ya no abren ¿Qué pasa? No, ya no Ni te cuento El último Yo me digo Que si le hace a un oral Yo le dije que sí Y se le empecé a agarrar Y él me venía agarrando la pierna Y la verdad Yo me empecé Empecé a erectar Pues, ¿qué crees? Todavía tienes Claro, hermana Y firme Pues, él me terminó Haciendo el oral a mí Y sentiste deliciosa Ay, de María Te siente bien, padre Carla Deberías de ponerte Ay, pues, ya está Carlita Yo te hice las cinco patas Así bajo Así No, manchosa Él Y así Luego también le agarraba la cabeza Ay, Dios mío Ya, no Que si no, es detalle Dije que aquí Y no, ¿y qué crees? Me pasó su número Y cada que quiero así Le hablas Bueno, ahora sí vamos a los Pinky Shots Porque creo que ya Estamos platicando muchas cosas Pero los Pinky Lovers Tienen muchas preguntas para ustedes Pinky Shots ¿Qué es lo mejor y lo peor Que ha traído la fama? Sincerate Arroba Nuevo Talento Este, saludos Nuevo Talento Gracias Qué argüendero Gracias por Gracias por Mandarte sus preguntas Siempre más de querer quedar A ser mal mamón Pero bueno Déjame que ¿Qué es lo mejor Y lo peor Que te ha traído la fama? Lo mejor Es que cambié de vida De verdad Con esto de la fama Este Cambié de vida Y puedo ayudar a mis papás Y puedo ayudar a gente Porque me he encontrado Con mucha gente en la vida Que yo creo que le he apoyado Un poquito Aunque sea un granito de arena Económicamente O sentimentalmente Y pues que Ha cambiado mi vida bastante Ahora De todo lo que carecía Yo sé que no siempre Todo es lo material Pero también es muy bonito Comprarte lo que quieres Y que antes no podías comprarte Y pues el cariño De toda la gente Eso es lo que Que me ha gustado Y lo que no me ha gustado Es que Ay no A veces son bien cabronas Es que mira de verdad Carla Yo no me enojo Porque me pidan una foto Ni nada A mí me encanta Al contrario para mí Porque tú sigues vigente Y la gente te conoce Que eres buena onda Pero yo estoy a veces así Mira Carla Con la cuchara Y me hacen Wendy Y me tiran la cuchara O me tiran la comida Sí o no También a Kimberly Le ha pasado A todas A Paula De verdad Y luego tú les dices Ay mi amor Es que estoy comiendo Y con la comida en la boca Y les dices Espérame Ahí voy mi amor No me importa la foto Así así Y yo con los cachetes Todos inflados Como perra puerca Como hamster ¿Han visto el meme del hamster Que se mete el popote Así Hagan de cuenta Entonces A mí eso Eso sí digo No es lo peor Pero sí es un poquito incómodo Porque digo Se me va a salir la comida O algo O si me entiendes Y que eres un ser humano Igual que todo Sí Somos igual que todo mundo A veces tengo altas A veces tengo bajas Y la verdad Yo creo que eso es lo único Que me incomoda Un poquitito Porque pues al final de cuentas Se las tengo que dar Porque pues es la gente Que me apoya Es la gente que me apoya Pero este En sí Pues nada más eso Pues que se esperen tantito A que termines de comer No y es que Hay que ser sinceras Carlita Ahorita ya si tú Estás comiendo Por ejemplo Tú ahí estás Con una cena con Dani Llegan y te dicen Obviamente tú puedes decir Ay sí mi amor Nomás déjame Termino de comer Y claro A mí me pasó eso Con Silvia Pasquel Súper linda Ella súper atenta Nos dijo que grabamos un TikTok Dijo hay que grabar un TikTok Y ella súper linda Y nosotros le dijimos que sí Y nosotras bien pendejas Si no nos gusta Que nos hagan eso Fuimos y le dijimos Es que ya nos íbamos Y ella estaba comiendo Y le dijimos Ay hay que grabar el TikTok ya mija Porque ya nos vamos Y ella dijo Y ella así mira Me dijo Espérame pues estoy comiendo Ay no Es que aparte amamos a Silvia Pasquel Ay bien linda ella Y yo dije Qué estúpida Si es lo que no me gusta Que me hagan Es que bueno Sí Pero nunca me dijo grosera Me dijo ella Como diciendo Ay Wendy Pero linda linda Es una tipaza Silvia Pasquel Ya la tuvimos aquí Y es increíble Entonces sabes también Que nada más eso Pero ahora si no le das La foto a alguien Hay mucha gente Que luego luego dice No Hago un TikTok Un video chiquito Y con eso ya Bien mamona Me negó la fotito Y dices No mames wey Si no no se pasen Por favor a la gente Que nos está viendo Respetemos y todo bien Pero que quieran Después les hago Pinches videos Hasta lo que es 3TX Te toca Kim Me estás subiendo Cálmate mija Que no se te suba Dice ¿Alguna vez se te ha subido La fama? Que no se te suba ¿Cuál ha sido tu peor episodio? Dice Arroba Citri Punto MTZ Aquí con Pedrito Ok Por favor Dice ¿Alguna vez se te ha subido La fama? Pues no se me ha subido Que digamos no Pero a veces Si me sé comportar mamona Si me sé comportar mamona Porque ya estoy harto De que me digan Que me baje del ladrillo Que me baje de la nube Yo me siento igual Nomás que a veces De tanto que me dicen Digo Voy a ser mamona Para que de veras digan Ay no No es que la verdad La verdad Es que luego yo la llevo No ¿Tú qué sientes güey? ¿Que si se le ha subido O nada más por qué? No es que mira Yo les voy a platicar Así rápido Otra vez mija Ay cada rato ¿Tú por qué? Pues súbetelo fuerte Porque quiere enseñar Yo saben que siento De Kimberly Que mucha gente Yo ya lo he dicho Mucha gente La verdad Kimberly pues antes Se veía más gordita Se veía más Chistosa Traía el diente quebrado No espérame mamona Traía el diente quebrado La verdad Kimberly pues era graciosa Porque daba risa Porque tenía el diente quebrado Estaba muy gordita Entonces pues Yo no estaba guapa Yo también estaba feita Pero las dos Espérame Entonces sabes que La gente la vio después de mamona Porque ella se operó Y se puso guapa Y le gustó Y se levantó su autoestima Y todo Y ya no fue siempre el payasito Que la verdad Entonces por eso Mucha gente dice Ay ya es bien mamona O anda subida en su ladrillo Porque a huevo la quieren ver Como antes Güey La gente tiene que superarse Como una burla Tienes que crecer Pero sin pisar a nadie Y sin insultar a nadie Tienes que crecer Y tienes derecho a crecer Y la gente es muy envidiosa también Y pues si estás viendo Que te va bien La verdad Ay de verdad Yo nunca te jalaría Las greñas Ya quieres hacer Que la pata Eres cien perra Pero desplante Desplante no has tenido Nunca Nunca un desplante Que tú recuerdes Que digas Güey este día Si me porté medio mal Con alguien No Yo que recuerde Nunca Nunca Están bien ricas Las papitas El palomismo Ahí tenemos otras No es que miren De verdad Que a mí me gusta Venir a Pinky Brown Porque me dan Un chingo de palomitas Y no me están chingando Ya como mi mamá Ya no traigues eso Ay no Ay no Aquí todos comemos Ay amiga A ver Vas Gwen Ay no mames Esto fue planeado ¿Por qué? ¿Por qué la pelea Con Paula? ¿Quién ganó? Elabora Dice Arroba César Landa Guión bajo S Pero si se hizo viral Hermana Sí yo lo sé ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó ahí? Mira Lo que pasa Es que pues la verdad Las dos ya estábamos Muy pasadas De copas ¿En dónde estaban? ¿En una fiesta o bebeto? En un antro En cabaret Se llama cabaret Allá en Guadalajara Es un lugar donde Nos contrataron muy seguido A nosotras Vamos a dar el show Pero estaban trabajando Sí De hecho la tienda Nos pasó a ver El hijo de este Don Vicente Fernández Vicente Fernández Y iba con su esposa Cuerpadísima Y a todos No Enrique Vamos a la tina Oiga no se va a casar Con ella Que sí Y todos decían Que se parecía a ella A mí ¡Ay maden Al hijo de Vicente! ¡No es cierto! No Así decían por el pelo Pero nada más No Bueno Entonces saben Que eso De ese día Regresando Eso de Paola Pues miren Este A veces las dos Somos mala copa Tenemos nuestros ratos Entonces Paola Nos se deja Ni yo me dejo Entonces pues Nos adijimos de cosas Pero como ¿Cuál fue el hilo Contrador? ¿Tú estabas ahí Kim? No Yo estaba en Veracruz Trabajé aparte Yo ese día Estaba Daniel Fraga Que es un chavo Que es tiktoker Que es un tiktoker Muy famoso De los chavitos Que ahorita están Que es un tiktoker Y estaba Él ahí con nosotros En nuestra mesa Entonces él estaba Platicando con mi amiga Grecia Y todo ahí Y Paola se enojó Porque él estaba con Grecia Porque Grecia tiene novio Entonces eso Dice Paola Que ella se enojó Y le molestó Que porque ella estaba con él Si ella tiene novio Entonces yo le dije Güey ¿Y a ti qué? Si ella quiere andar Con quien ella quiere andar Pues es su culo Y es su pedo de ella Su pedo Cada quien sus barbies Ajá Dije cada quien O sea No sé por qué te molestas No que sabe qué Y entonces se agarró De cosas Se empezó a enojar Me agarró el cabello Y pues yo también la agarré Entonces se hizo un desmadre Ahí ya Y ya no supimos Ni qué show Ni nada Pero se arrancó las extensiones Pues se me arrancaron Las extensiones Y todo el pedo Pero pues ya me las puse Y más bonitas Ay Pero ¿Quién ganó ahí? No, nadie Agarradas trenzadas Entonces ¿Tú le arrancaste la cortina O extension también No, ya no tiene Yo le arrancaba el pelo Y yo así Yo dije no Entonces se me quedó Dos uñas Se me cayeron con todo Y mis uñas de morra Así Y pues ya ¿Y quién las separó? Pues los guardias Nos gasearon Carla ¿Cómo los gasearon? Nos gasearon como unos hombres O sea ¿Les echaron spray? Ajá Pero de ese de pimienta No sé qué sea De con chile Ah ¿Como gas pimienta? Gas pimienta Gas lacrimógeno Ay no mames Ay ya está de película Pero gas pimienta Es ya neta De delincuentes ¿No? Las separan Les echan Ajá Nos echaron eso En eso pues nos soltaron Pero yo cometí el error estúpido De sentirme muy perra Y decir Le dije a mi amiga Salma Le agarré la bolsa Y le dije Deténme la bolsa Y me quité los tacones Y me dijo No te quites los tacones Le vas a dar No me los quité para pelear Entonces como estaba la mesa No me atrevería a pegarle con el tacón Para estar más cómoda Entonces como estaba la mesa así Chiquita Pues se cae Todas las bebidas se caen Y se quiebran Todo Todos los vasos se quebraron Y pisando Y pisé todo Entonces cuando yo la traía así Y hice fuerza para hacer esto Sentí que apoyé los pies Y ay Sentí los vidrios Pero sentí caliente No sentí mal Entonces ya después caminé Se fue Y ya la sacaron Y tenía todo el piso Del antro lleno de sangre Ay no O sea Sentiste caliente Y dijiste los pies Te gustó No Yo dije Salgo pisé algo Pero eran los vidrios Entonces ¿Y qué pasó después? Después de días ¿Cuándo se reconciliaron? No, ese mismo día en la noche ¿Cuándo en la noche? ¿Qué te dijo? En sus extensiones En sus extensiones Como la Carla te lo juro mana Como a las tres horas Me mandó un mensaje Y me dijo Mira Wendy Que yo soy la reata Y le dije No, no, no era la reata Las dos No nos dejamos ni tú ni yo Y así siempre va a ser Cada día que haya pedo Pues yo no me voy a dejar de nadie Jamás Pero igual Y me dijo Yo te quiero mucho Le dije yo también Pues nos conocemos desde niñas Ya lo hemos platicado Las tres Y pues seguimos siendo comadres Como siempre Claro que sí A veces nos tenemos que dar Esos calones Y siguen siendo las perdidas Claro ¿Tú no eres o qué? Sí Seguimos siendo Seguimos siendo Seguimos siendo las perdidas Claro Le parezca a quien le parezca El árbol Dice mi pregunta ¿Qué opinas de que Alex Caffey Las llamó piojas En su programa? Arroba Belinda Arroba Bel Belinda ¿Por qué nos preguntó? Belinda ¡Qué chismosa! ¡Jelly! ¿Qué opino de ese hombre? No puedo nombrar el nombre Porque desgastó mi saliva Ay, qué bien Pues que no Pues que mala onda De que Hagan metido su demanda E inventar demás Y la verdad Nosotros nunca tuvimos Nada que ver con su madre Como él la metió Cosa que Ay, ayúdame ¿Pero cómo se demandó? No entiendo Es que el problema Acuera que su puto da Sí, está Me agarré el mismo momento Y yo me empecé Ah, mira Lo que pasa Es que todo fue por un comentario Que hicimos de Lorena Herrera Ok Que ella no quiso tomarse fotos Pero porque toda la gente del staff Nos dijo a todos los que estábamos ahí en Estaba Mane Estaban muchos que estuvimos ahí en En Mérida, Yucatán En Mérida, Yucatán Estuvo Víctor de Acashore Estuvo muchas personas En el carnaval Ajá En la marcha gay La marcha gay Entonces fuimos Y nosotros lo comentamos el día siguiente Porque saben que somos Vinar Wenderas Y eso es nuestro contenido Entonces nosotras Dijimos Ay, que Lorena Dice la gente Que no se quiso tomar fotos Entonces a ella le preguntaron Y ella se molestó Que nosotros no éramos felices Que no sé qué tantas cosas Entonces Caffi la defiende Este señor gordito De lentez Pero antes de esto Que no quería compartir Camerino con nadie Cuando nosotros estábamos En Camerino Porque tenía calor Entonces ella no quería Y bueno, ya X X cosa Dijimos eso de ella Y él se metió Y nos agredió Y nos dijo Que éramos unas piojas Entonces nosotras Ay, el camarógrafo Metiendo mucho Mucho ardor Muchas tizañas ¿Quieres que diga muchas cosas Erda, mi amor? Muchas tizañas Entonces Entonces después, Carla Este Es que la pregunta Era tuya, mamona ¿Por qué problema? Tú lo sabes Luego después dicen Que yo no la dejo hablar No, aquí ya no me voy Ahí ya siento nada Entonces, ¿sabes qué? Él nos dijo Que éramos unas piojas Que ella no se anduviera Rebajando con nosotras Entonces nosotras le contestamos Y yo le dije a él Claramente Le dije, mi amor Las cosas ya no son Como la televisora Era en aquellos tiempos Cuando tú Andabas ahí en el argüende De los programas de chismes Porque ahora existen Las redes sociales Que se han comido A la televisión Bastante Y todo el mundo lo sabe Las redes sociales Este es lo de hoy Mírenos dónde estamos Aquí en YouTube En Pique Pro Y mírate en dónde Y mírate en dónde estás tú Y yo, Juan Cuando yo le dije Que es donde lo miraré Si le va a meter Un cachetadón Y sabroso Y da y vuelta Entonces ¿O sea, si te pegarías, Kim? Sí ¿O sea, gordillo? Pues es que ¿Para qué nos dices? Mira, yo fui hace poquito Al canal Me invitaron Ya que te platicamos De lo de Gustavo Pero él no estaba Yo pensé que me lo iba a encontrar Y yo dije Pues si me dice algo Obviamente Pues yo no me voy a bajar Pero si se lo encuentran ¿Qué le dirían? O sea, como debería haber No, ya ni lo volteamos Pues nada Porque yo sé que él no nos diría nada Es que todos sabemos Y conocemos Que esa persona Siempre ha sido muy venenosa Y es así Es su papel Es su papel de él Y él vende eso Entonces este Yo sí le dije Entonces nosotras dijimos eso Y la gente fue y lo atacó Y él pensó que nosotras Habíamos mandado a la gente Pero en ningún momento Mandamos a incitar a la gente A que le dijera cosas Es porque la gente las quiere Y vieron esta cosa Que les afectó Y las defendieron Y fue lo que les dije Ahora la gente Tiene el poder De tener su opinión Y de decir lo que siente Y lo que no quiere Y lo que quiere Antes en la televisión No existía eso Nadie podía decir eso De modo que te mandaron Un puto fax ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Oye, y entonces ¿Qué eran los fax? Pues no Pero entonces por eso Las demanda A las dos No nos había llegado La demanda aquí Yo la estoy esperando Ah, bueno Pues qué bueno No nos llegó Pero si nos dijeron Nos dijeron El abogado dijo Que esa demanda tomó No procedía Porque él fue el que Nos insultó primero Ah, pues ahí está ya Ustedes están más limpias Sí, están ustedes limpias Él hace cualquier cosa Total de que lo volquen a ver Pues ya le dimos Un poquito Está limpias Y de pecado No más de eso Porque de putería no Gracias por la ayuda La putería Es otra cosa A ver, agarren su preguntismo A ver, vamos a ver ¿Cómo vamos? ¿Va bien? O sea, ¿se sienten cómodas Con las preguntas? Claro Aquí quiero que se sientan felices Siento que otro chico Con la insulina bien disparada Dice Cuéntanos el lugar más exótico En el que has hecho El Pinky Delicious Arroba Lugma En Ay, es que no No quiero contar Ellos van a pensar Que soy una mala amiga En mi casa de seguro Maldita la estufa Hermana Después de los Ubers Después de la que contaste ahorita De que Ya querías Mentarle la madre al Uber Y luego no Siempre no Sí me gustó A ver Mejor sí toqueme, señor No, ¿saben qué? Yo Un día Bueno, ese día Se sentí muy rico Pero yo estaba más chiquilla Yo estaba más chiquilla Y tenía como unos Dieciocho años Diecinueve años Y yo tenía unas amiguitas Que pues eran mujercitas Eran mujeres Y pues yo Pues ahí era la jotita Yo que andaba ahí Pelona y bien amanerada Entonces Este Y andaba ahí Ay no, qué vergonza Entonces el novio de mi amiga Era bien cusco Y era bien caliente Pues en esa edad de 20 años Mujeriego Estaba chavillo él Y pues la amiguita Que según yo decía Que era mi amiga Este Pues me metí Él se metió al baño Yo entré al baño De una gasolinera Yo entré al baño De una gasolinera Y él entró también Y en el baño de la gasolinera Me agarró como Ay como Como este Luis Fernando Amariela Del barrio Así bien fuerte Y ahí Sentí tan rico Porque Ay no Pero él te agarró Él me agarró Entonces él me empezó a agarrar No a ver Cuenta la historia Están haciendo pipí Ajá Yo entré al baño Y su novia Nos esperó en la camioneta Sí Entonces yo entré al baño Y él entró atrás de mí Ya cállate Maldita Entonces él ¡Pecadora! Él entró atrás de mí Y yo Y de repente Yo ya iba a salir Y él cerró la puerta así Y me puso así de espaldas Y pues me Todo así Yo Tu rapegón Todo Pero no era tu primera vez No No, no era mi primera vez Pero dicen que Donde lo he hecho lo más rico Pero para mí eso fue rico Porque fue muy Muy así Como la aventura La adrenalina Y así como el reírido Ella nos tocaba Y nos decía Abran, abran Ya muevan Y yo así toda a su lado Ay no De verdad Con el bien temblé Sí ¿Y qué sentiste? Ay pues sentí bien chingón ¿Tú crees que no iba a sentir? Sentí padrísimo ¿Dónde estás? Manifiéstate No, y bueno Ese día sentí muy rico Y estaba más chiquilla Y yo creo que ya no he tenido Tantas aventuras tan bonitas ¿Y pero ya nunca más Lo volviste a ver? No, sí Es vecino de por la casa de mamá Pero ya está muy feo O sea ¿Y ese tiempo no estaba feo? No, estaba bien guapo En ese tiempo Está bien botijonzo ¿Sientes que se engordó? ¿Sientes que ya no? No, ya no Y mi amiga ya ni anda con él Nada más la embarazó Y la dejó y todo Como todo hombre Que mi amiga me perdonó Oiga, quiero hacer un paréntesis gigante Porque acaba de llegar El gran amigo de Wendy Hola, nada más pasa Saluda para que la gente Sí, la gente Está bien cabrón Pebé, quítate la gorra Mi amor Por favor Para que te vea Ay, qué guapo Hola, ven Saluda Saluda Ay, qué bonito Estamos en el marido Oye, qué gusto No, que eso me lo diera a mí Qué gusto conocerte Hola Ay, perdón que traigo Así es que estoy aquí Dejando todo el evento Pásale bebecita Dios mío Bienvenido aquí a Pinky Promise De este personaje Estábamos hablando hace rato Ay, ya Ay, ya Oye, hemos hablado de ti Durante el programa Y queremos saber O sea, por qué es el personaje Marlon O sea, ¿nunca ¿Nunca se han dado un beso? No, jamás Ni un Kiko así No, Carla Puedes ir aquí en Pinky Promise ¡Sí! No, mira Esa que yo les conté ¿Qué dices? Sí, sí Pinky Lovers Pongan aquí el chat de vivo No, no No, no No es que me estipa como Un Kiko A ver, es que a ver ¿Por qué estás aquí en el programa Acompañando a Wendy? Porque es mi amigo ¿Por qué te pones nerviosa? No, no me pongo nerviosa Pero es que es lo que les dije De verdad Mira, y yo Y yo Sola Y yo a dirá Sola Ay, tú Tú ya tienes novio también Cállate ¿Más? Ya tienes Ya tienes pareja No, amiga Acabas de decir No, te dije que no No, te dije que no Bueno, a ver, Marlon Qué bueno que estás aquí Bienvenido Y pues si no hay beso No, no Beso no Vamos a Un Pinky Drink para Marlon Sí Sí Ay, córrale Nadie nos va a ver Bueno, te vamos Susana te va a invitar a un Pinky Drink Aquí atrás Este, Marlon Pero no te vas a ir Sin que haya alguna cosa Ay, un abracito Ven, dame un abrazo, bebé Porque los Pinky Lovers aquí lo están poniendo en el chat en vivo Seguramente están poniendo Ay, dame un aplauso para los Pinky Ay, está rieto Está rieto Oye, escarrita Si no se lo quiere dar la cuenta y que me lo dé a mí Ándale No hay problema Yo estoy muy nerviosa porque siento que sí podrían hacer una gran pareja Ay, ya, Carla, olvídese y sigamos con las preguntas Hubiera sido Sería algo muy, muy romántico No, miren, es que ya les platiqué Ya platiqué ahorita Pero después de tanta amistad Siempre viene así Sí, pero yo lo que te les explico Que yo me acerqué de primero Porque ya la verdad Yo decía Ay, sí, está bien, papi Yo quería eso Porque sí está Pero como conforme hemos hecho la amistad Hemos hecho todo Como que ya se me fue la idea de que yo quiera como andar de cochino Hermana, nunca digas nunca Como la película Bueno, va, Kim Kimberley Ya estás un poco nerviosa, Wendy, güey A ver, agarra tu otra pregunta Dice, ahora que se pelearon Paola y Wendy ¿Quién se queda con tu custodia? No, mame, no, así La que apusaste Arroba, Jaro No, mame, no, así ¿Quién se queda con quién? Con tu custodia Con mi custodia Ay, yo no la quiero O yo diría que ninguna, cabrona Ay, ay, si tuvieras que elegir a una Así que, güey, ¿con quién me quedo de las dos? Muy sincera, Banda Esa pregunta Me voy a voltear a la maldita A ver, ¿qué dices? Me voy a tomar un shock Desde que volteé, después vas a ver el video y me vas a odiar. ¿Con quién te quedarías? Pues es como a quién salvas en un barco, ¿no? Pues igual con ninguna. ¡Ay, perra! No, pues sí, si se trata de eso, de pelear con ninguna. No, no pelear. Dices, güey, que alguien me resguarde en su hogar. Si están peleadas y forever, ¿con quién te vas? ¿Con Melon o con Sandía? ¿Es así de fácil? La verdad, con Wendy. Ay, ya, güey, porque aparte estuvo... Porque las perras saben que yo les sé todas sus puterías. No, no. No es porque me quieran. No, es porque me quieran. Y yo también sé las tuyas. Ay, no lo caes. Estamos hablando de tu premisa. Pero va más allá de eso, no sean así. Va más allá de eso. O sea, tú la has cuidado en momentos difíciles. Mucho. Por ejemplo, ahorita lo que contó en la operación, pues estuvo al borde de la muerte. O sea, ¿tú qué harías sin Kim? Exacto. ¿Y tú qué harías sin Gwen? Y lo que pasa es que Wendy y yo tenemos un poco más de química que yo con Paola. Por eso me iría más con ella. Pues ahí está, muy, muy salido. Y luego empezamos los videos ella y yo juntas. Bueno, empecé con Paola Las Pérdidas, haciendo el video Las Pérdidas, pero empezamos ella y yo haciendo como el contenido juntas. Claro. Sí. Exacto. Entonces como que nos acostumbramos mucho y así. Pero dilo de amor. Ahí sí nos acostumbramos. ¿Por qué la quieres? Porque la quiero un poco. Sí, nos queremos poquito. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya quiero llorar! Ya, yo ya voy a llorar. A ver, ¿quién sigue? Bueno, va Gwen. ¿Ya te agarraste? No, ay. Sí, hermana, ya la agarraste. ¿Te gustaría llegar a casarte algún día? Describe la pedida de mano y boda de tus sueños. ¿Arroba? Arroba, allen, allen, que, que X12. Se va a casar con Marlon. ¡Ay, que no! ¡Ya déjenlo en paz! ¡Ay, Carla, vas a ver! ¡Castagnuelas! Van a ver tú también, Dani. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, él está diciendo nada! Ya iba a decirle, tú cásate con Dani, pero, pero ya se casaron ustedes. Sí, 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 ¿para qué lo traes? Este, yo creo que yo... O sea, ¿sí te gustaría casarte? No, no. No, es que no sé, todo puede cambiar de aquí a otro año, ¿verdad? No se sabe, o qué tal en otros meses y a lo mejor me consigo un novio. Porque te gusta la putería. Pero sí me gusta mucho la putería. ¡Me encanta! No, no, también no soy tan tanta, pero la verdad sí soy de las que me encariño rápido con una persona y sí, a veces llego a pensar de, ay, pero ya son muchas veces, hermanas, muchas veces que me he enamorado, yo creo, que digo, ay, yo creo que este sí es el indicador. Y ahorita, la verdad, estoy como que ya, ay, no, ya mejor prefiero nada más caja hoy y mañana, disfrute hoy y mañana, preocúpese, la verdad. Pero, o sea... No, no me quiero casar. O sea, pero, por ejemplo, vivir con alguien de qué compromiso... Nomás que me c*** y se vaya. Pero siento que es porque, o sea, estás en una edad en la que estás pensando en el char de es madre. No. La neta. Sí, también, pero ya me han pasado muchas cosas ya con los hombres y la verdad, no, yo creo que, ay, no, ya. Tienes miedo, es un miedo. Sí, tú eres la psicóloga culera. Sí. O sea, te voy a recomendar el libro. Y te voy a dejar esta tarea. Y la escriba de tu nombre aquí. Ok, va, va, Kim. Después de lo que te dijo Niurka, ya la perdonaste. Dice, arroba Loli punto Pérez. ¿Lolipop? Loli Pérez, ajá. ¿Qué? Me dijo Naka. ¿Cuándo? Me dijo Naka en el aeropuerto. Es que estuve con ella antier en el aeropuerto. Venimos en el... Yo no, supe. A ver, elabora. Porque lo que pasa es que yo soy de las personas que cuando compro un bolso me gusta dejarle en la plaquita el plastiquito. De hecho, mi pantalla ya tiene más de un año y todavía tiene el plástico alrededor. Para que se preocupe limpia. Mis gafas tenían el plástico, tenían un plastiquito aquí, no sé qué sea la marca o no sé, ni me importa. Cuando Naka me dijo... No, era en China. ¿Qué? ¿Cuál mamona? Ya que hubiera tenido media en China, no nos vale. No, Carla, pero sí es algún tema que yo sí estoy muy molesta con ella. Siempre. ¿De por qué vamos a la torta? O sea, te quita la paz que trae al estampito. No, Carla, mira, tenemos nuestro bolso así. ¿Hace cuenta este es el bolso? Y ella lo compra. Bueno, casi no los compra, le regalan más los bolsos. Entonces, la verdad. La verdad, es la verdad. La verdad, también a mí. Entonces, ¿sabe qué, señora bonita? Ella siempre tiene aquí su... ¿Cómo se puede decir? Su plaquita. La marca o la etiqueta colgando y ella nunca se las quita. A su televisión le tiene lo que dice HD4, ¿sabe qué? No, es locuro. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero, ¿por qué? El empaque en la orilla sí. Mira ese, mira ese. Y para el HD4 HD ya no. O sea, dejas como el plastiquito. O sea, no quiere que se le dañe. Por precaución es que se empolve. O sea, esa... Bueno, a ver, cuenta, cuenta. Y miurka me dijo, oye, es naca, ¿por qué no me la quitaste la... Eso a tus lentes, la etiqueta. Le dije, no, porque yo así me gusta tener mis cosas. Y entonces la muy metiche los agarró. Se los agarró y se la quitó. ¿Y tú te enojaste muchísimo? No, yo normal. No, para que le demuestraba coraje. Esa sí te da una putiza. Acababa de comprar otros dos bolsos. Capaz que él mismo me le quitará la etiqueta. Porque nos encontramos en una tienda en el aeropuerto. Y hace rato le quitó esta chica... Te quitó la etiqueta. Ahí es dormita. Normita. Ella trae una blusa, señora. Es de verdad. Normita, de frente a la luz, Normita. No te hagas lo que exista. Normita está en cabina. Norma, talento. Norma es la que... Norma, ¿por qué le quitaste la pincha etiqueta la blusa de Kimberly? Si no quería. ¿No te escuchó? Sí. ¿Se veía mal? Pero a ella le gusta. A mí me gusta, sí. Y con el precio y todo, hermana. Ah, entonces, ¿sabes qué? Pues se lo quitaron porque también me la regalaron. Sí, te lo juro, me la regalaron. Claro, porque cuando das un regalo le quitan con el diurex, ¿no? Ah, sí. Le quitan el precio. O sea, ¿pero tú querías traer la etiqueta? Sí, claro. Y eso fue lo que me dijo, Nurka, pero para mí no fue nada malo. Pero entonces, ¿qué le dirías a Nurka? Como, oye... Que la amo, I love you. Hashtag, Nurka, se te quitó tu etiqueta. Yo te le dije, yo te le dije. Ojalá se te quiebre la uña con la que me la estás quitando. Yo así le dije. Oye, pero entonces, si a ti te gusta tu etiqueta, yo digo que vaya un rastro y que te pongan un sello como las vacas en la oreja. ¿De verdad? ¿Sí o no? No. Pero sí, mana. No manches. No manches. Sigo. Por cierto, tengo nuevos proyectos con Nurka el próximo año. Ahorita nos cuentas de los proyectos. No, pues no, pero no están en plan. Ah, entonces no seas mamá. Deja que se hagan culera. Deja que se hagan calma. Ay. Ahí va, ahora sí. Ay, la risa. A ver, mana más, Gwen. Dice. Ay, pensé que era un conejito de repente. Dice. ¿Es un conejito? Es cierto que no, es un unicornio, mana. Es un unicornio. Dice, es cierto que todos los pleitos que hacen ustedes solo lo hacen para atraer seguidores y vistas. Ay, ya. Arroba WMCA1919. No es cierto, no seas argüendera, por eso se hacen los chismes, hermana. Sí, hermana. No, la verdad no, porque yo no me iba a cortar los pies nada más por seguidores. O que mis uñas se me iban a caer así nada más por seguidores. Porque si se trata de eso, pues hago un argüende más padre, porque ahí ni se veía bien el video, ni nada, y yo creo que lo hubiera hecho más chingón, mana. Y yo creo que lo hubiera hecho más chingón, mana. No soy pendeja, paola. Con una buena luz. O le quebró el vidrio de la camioneta y ella al mío y así, algo más chingón. Pero no, no, no es por eso. Hay que compartirle las camionetas. No es por eso. O sea, ¿nunca han hecho algo como planeado, algo preparado? No. No. Entonces siempre, es que sí son niños de estas mujeres. Así somos de pendeja. O sea, ¿nunca, nunca nada? No. ¿Ni medio trin? No. ¿Nada? ¡Ay, me encanta, chingónas! Eres una loquilla. Hashtag las más verdaderas pérdidas de la fama. Pongan aquí en el chat. ¿Siguimos? Cuenta la verdadera historia de por qué te fuiste de like de Pinky Promise. Dice, arroba kipifang-02. ¿Dónde están las esposas? ¡Ay, otra vez me van a escuchar! No se me vaya a ir con la pregunta, no mames. Porque la verdad ya, ese día no me dejó. A ver, contesta, pero hay que tenerla. Lo que pasa es que ese día se va conmigo. Se va contigo, exacto. Lo que pasa es que ese día no me dejaban hablar Pepi y Teo. Cuando me tocaba hacerle una pregunta a Teo, contestaba a Pepe. Y yo la pregunta era para Teo. Y además me molestó que me tuvieran en la orilla en el programa. Yo me sentía como que estaba fuera de cuadro. Como excluida, toda tu perfil. Y también me molestó mucho que Pepe dijera que yo estaba ebria. Cuando no lo estaba. Y por eso estaba. Eso es lo único que sí le voy a dar. Eso sí. Carla, tú sabes que hizo un en vivo hablante de tu programa. Hermana, yo te amo mucho y te agradezco que estés. Pero lo único que te voy a dar es que sí estabas. No estaba tanto. Ay, no, a ver. Chingue eso. Carla, tú viste que tú... Y ella empezó a hacer un live en el camión cuando ya se iba a León. Y nosotros seguíamos en el mismo. Luego que ya estabas en el camión y yo diciendo... Y traía todos los hijos de abajo hasta acá. Así como si se lo hubiera p***o camionero. Y era el pozole que se empinó. Y el pozole. Y estabas bien pedido y no podías ni hablar, puta. A ver, yo lo que voy a decir... Porque me gustaría como mencionar una cosa. Porque estábamos en el live y estábamos viendo una pantalla y estábamos con las preguntas y toda la cosa. Y de pronto se va Kim, se sale como... Bueno, más bien entra porque estábamos en la terraza de mi departamento. Entonces se mete y dije, ay, fue al baño y así. Y yo seguía contestando y así, pero dije, ay, ya fue al baño. Y luego se tardó y dije, ay, pues voy a hacer popó y toda la cosa y tal. No pasa nada. Y la gente preguntaba y yo la defendía. Decía, no, es que fue al baño, no sé qué. Sí, no, pues que ya se fue, está haciendo. Y está haciendo un en vivo en un camión. Y yo, ¿cómo? En ETN. Porque aparte, pues bueno. Ay, cállate. Esto sí ya no está para saberlo ni yo para contarlo, pero lo voy a decir porque siempre como que procuramos a nuestro talento y obviamente las dos sentimos mucho. Y tratamos sobre todo cuando vienen de fuera, si es como, ay, a ver, les pagamos el vuelo, toda la cosa. O sea, saben, como que hacemos como todo un equipo para que ellas puedan venir cómodamente. Y entonces yo decía, güey, pero ¿por qué se está yendo en camión si le pagamos así como que el boleto a nosotros? Este, y yo me sentí mal con la banda que estaba conectada, o sea, con los Pinky Lovers, pero también me sentí mal porque yo no sabía, no entendí, o sea, en ese momento no entendí qué pasaba. Y éramos un chingo de personas. Éramos muchas personas. Y no entendí yo qué estaba pasando. Y dije, ay, ya, güey, ya me odia, ya no sé por qué. Y luego todavía tuve en buena onda. Se va a escuchar mal. Discúlpame, Carla, pero todavía me mandaste su puto regalo conmigo. Y ahí voy yo como pendeja en el autobús cargando el regalo. Y todavía más pendeja yo. Voy y se lo llevo en la mañana a su casa. Y a la mañana aquí, no mames. Sí, ya se sentía bien mal. Yo quiero hablar con Pinky. Sí, ya hablé contigo, ¿te acuerdas? Que eso también habla, te voy a dar la mano, porque de verdad, eso habla de personas humanas que somos, porque de verdad la gente nos equivocamos, güey. O sea, no es como que, y en ese momento yo me sentí mal porque yo no entendía que yo, si yo había hecho algo, si te había ofendido o había pasado algo. Y entonces ya hasta el día siguiente me entero. Pero claramente yo les tenía regalitos porque era como la rostra de reinas. ¿Eh? Sí. Sí. Aunque si lo hiciste por reinas, eres muy chingona, porque me está diciendo aquí mi marido. ¿El rating? ¿El rating lo sé usted, sí? Sí, hasta yo en mi canal también. Te quiero decir que te volviste teniente en Twitter ese día, hija de la chingada. ¿Por qué crees? Me agarró la perra de presión bien feo. Pues es que la gente le decía cosas. Porque me decía muchas cosas. A mí también, güey. Y Carla me decía, pero ¿qué le hice? Y yo, ay, no le hagas caso. Tú vas a decir, veme otra copa. Y si hay que te voy a mandar. Sí, porque, a ver, para esto todavía nos quedamos después. Y estábamos hablando del punto, o sea, estábamos Pepe, Teo, Gwen y Pau. Y yo les decía, oigan, pero hice algo. O sea, a ver, porque todos estábamos tomando en ese momento. Y Lambda García también. Y que güey, qué tanto. Ay, Lambda. Y Lambda también, que fue el unicornio así, el sorpresa. Y entonces yo les decía, oigan, hice algo, comenté algo. Todavía le preguntaba a la producción. O sea, como que yo, claramente yo no, o sea, no estábamos. O sea, no va a sacar a la onda. Ninguno estábamos en nuestros facultades. O sea, de que decir, güey, estamos súper sobres, no. Entonces yo dije, algo habré dicho que se molestó. Pero yo pensaba, dije, no, pero pues sí, el pozole. Pero sí, todavía nos reíamos. Y yo le decía. Entonces, para mí fue como un conflicto. Y luego a mí me tiraron de qué, ¿por qué corriste aquí? La mandaste en camión y no sé qué tanto. Y luego a ti también te decían. O sea, ahora ya veo que bien liosas todas. Sí, también a ella le decían cosas. No, pero yo sí me sentía súper mal, de verdad. Y a la siguiente la prueba moral. Lo que más me gusta es que toda la gente que comentó, no mames, de nada le sirvió. Porque aquí estoy de pie. Aquí estoy, mamá. Y firmes, mamá. Aquí estoy. Es muy bonito. Es muy bonito porque sí. Ay, la dinámica femenina, aquí estoy. No mames. Porque no es el regalo y no es lo material. Yo les tenía un detalle a que estuvieron de invitades ahí en el live. Y entonces lo mando a Gwen. Y Gwen al día siguiente me dice, oye, hermana, fíjate que Kim está muy de la fregada, se siente de la chingada, entonces quiere hablar contigo. Haciéndole el parado. Órale, va. O sea, sí, sí hablamos. Le dije, nada más déjame recuperar un poco. Está mirando tu pregunta. No, sí, le dije, wey, oye, ven, decídale mi teléfono y que me marque. Y ahí platicamos. Entonces ahí Kim dijo, oye, perdón, yo estaba muy mal ayer y tal. Y entonces yo le dije, oye, yo te ofrezco también una disculpa si te sentaron al lado. Yo no fui la que produjo. Pero no, la de la culpa. Y es tu casa siempre, Kim. Y sabes que te adoro. Ay, muchas gracias, Carlica. Y por eso, está aquí y hemos estado en momentos y nos estuvimos. De pronto yo estoy comiendo pozole y le mando fotos. Y tengo mi pinky vaso también. Y tienes tu pinky. Ya vas, ya tienen el tercer pinky vaso. Yo, este es mi tercero. Ya, y tú. Este es mi segundo. A ver. Que por si te lo agarramos un chame y sobrina, pues ya se lo voy a pedir a la méndiga. Sí, que te van a hacer uno para tus hermanos. A ver, siguiente pregunta aquí. Sigo yo. Aquí estoy, aquí estoy. Ay, pero ves a amarlo. Ay, estás pendeja. Tú quieres estar de por acá. Pero ya quítense la esposa, hermanas. Ay, sí. Ya no se fue, no se fue el pinky. No, como no, ya se como que me está haciendo. Ay, estás loca. Dice, pregunta para las dos. Escúchenlo bien. Dice, ¿qué famosos les han tirado la onda? Hombres. Arroba dan y un bajo yosh. Qué arruendero. Ay, bueno. A ver, ¿qué sigue? A mí. Ay, es que luego si digo, ya no va a querer. Ya no se va a hacer. Ay, pues, seguro si quiere. No, no, la verdad. No, la verdad, ningún famoso. Pero sí tengo famosos que me siguen y los sigo y están bien guapos. Y sí me gustan. Pero nunca les he hecho. Bueno, les he hecho un mensaje de hola. Y ellos, hola. Y ya. ¿Cómo es? Ay, no, bien. Ay, me caes muy bien. He visto tus videos. Y ya. Pero nunca hemos hablado más de cosas así. Pero la verdad, pues, sí está bien espectacular. No te has visto con ellos. ¿Lo tuviste aquí o si no? ¿A Fernando Carrillo no lo has tenido aquí? No, no lo hemos tenido. Bien guapo el Fernando Carrillo. Pero jamás me ha faltado el respeto ni yo a él. Nada más él viendo. Le dije, ay, un día coincidimos en el programa de hoy y todo. Pero quisieras que te falte. Pero sé que está muy guapo. Pero quisieras que te falte al respeto. No, ya no. Es que ya tienes esposa y su hijo. Yo soy muy reservada. Ay, hermana. Ay, sí. No, no. Tú destruye el matrimonio. No, es que acaba de abrir Solifancel y dicen que guau, qué espectacular, ¿verdad? ¿No has visto con las noticias? No, tengo que inscribirme en Solifancel. Oye, pero entonces no dijo nombre. No, no tengo a nadie. No tengo ningún famoso. Ah, es para las dos. ¿Quién? Ay, pero estoy bien preocupada porque Lenny de la Rosa. ¿Recuerdas a Lenny de la Rosa? Lenny. Que era marido de Faye. Ah, sí, de Faye. Novio de Faye. Porque es que yo soy muy fan de él. Ay, no, la verdad es que si quisiera que me faltara el respeto. Es cubano. ¿Sabes quién? Sí, sí, sí. Lo digo perfecto. Sí, Lenny. Entonces, ese está desaparecido de las redes sociales. Ya tiene muchos meses que no hace nada o algo así. Y pues yo estoy con el pendiente. No, de verdad. Ahora. Porque es que yo siempre lo acosaba en cada publicación que él hacía. Yo decía, ay, papi, esto. ¿Pero ya lo seguías? ¿Se seguía? Sí, sí. Y él se reía de lo que yo le ponía. Como que decía, ay, el otro. No. Para mí, pues, ninguno. Nomás una vez estuve con este Alan Mora. Que la verdad es que se la testaría. Es sabroso. ¿Quién es Alan Mora? Alan Mora. ¿Quién es Alan Mora? Que estaba con Chicuela. En el programa de Chicuela. Ay, Kimberly, no estés diciendo eso. ¿A quién le testarías? O todo lo conocen. A ver, ¿estás diciendo? A ver, chíquenmelo. A ver, Vicky, ¿lo ves? Bueno, una foto. A Alan Mora, vamos a ver. Y es un TikTok. Ese lo testaría, pero aquí. Ah, pero en el TikTok. Claro. Pero lo mismo. Susana, le quiero poner cara. Es que hay situaciones diferentes. A ver, le quiero poner cara a este señor. Hay situaciones diferentes. Y es de buena onda. Es que es súper. Buena onda, pero si bien que te encanta. Ah, sí, sí. Alan Mora. Alan Mora. Alan Mora. Ok, Susana, un icono. Alan Mora, andaba con una tremenda morra. ¿Pero Alan Mora qué? O sea, ¿con ese ya te diste unos besos? No, no. Solo me lo abrazaba y lo manoseaba y así todo. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Nada más le da uno. Sí, porque creo que tiene a su novia y me sigue, por cierto. Y se vaya a dar cuenta. Se vaya a dar cuenta para qué. Bueno, nunca nos hemos echado ningún famoso. No, ¿cuál es tu peor oso en el qué? En el pinkilus. Pinkilus. ¿Cuál es tu peor oso en el pinkilus? Así en el así. Elaborar. Arroba XX Mena. Mi peor oso. Pues la verdad que me está... Cuando y se me salga un pedo. Ay, bien. ¿Es eso? Después del pozo, hermana. Porque me da vergüenza. Y después del pozo. A ellos no les importa, hermana. O sea, pero está ahí adentro. Y entonces de pronto... Sí, porque estás echando el airecito y todo. Pero a ver, le echas el aire y luego... Pero huele. A ellos me echan el aire. Huele. Te huele. Te huele cuando se te sale un pedo. Pero huele. O sea, pues el aire, o sea... Pero no huele. No, no huele. Ah, es que huele, pende. Por el que lubricante. Yo uso lubricante. Porque estoy cerradito. Ah, es que lubricante si te hace... Sí, pues te hace el paro. Por atrás el lubricante hace el sonito de... Ajá. Y te hace el paro. Sí, pero no. A mí nunca se me ha salido un pedo porque yo te voy a decir algo. Yo cuando sé que voy... Estás inabierta entonces. No, uy, perra. ¿Cómo te atreves a decir? Ay, ahora... De torcasita, señora. ¿Por qué torcasita? Usted no lo crea. ¿Por qué casita? Me duele. Siempre me duele mucho. Yo batallo bastante. ¿Cómo? ¿Y eso no lo has confesado? No, sí, pero yo tomada soy una guerrera. Soy una perra. No, no, no. ¡Esa chicoña! Oye, pero espérate. ¿Te duele porque está muy cerradito? Ah, sí, pero tomada no sé si aguanto más. Y digo, ay, tú... Si me entiendes, ya. Pero no comes... Pero hay que... Súbete el... Pero yo sé que si yo... Yo voy a estar con un hombre o algo. O estoy con el hombre en el momento. Y digo, ay, me dice, vamos a así, ¿verdad? Vamos a hacer el delicioso. Y yo le digo, ah, sí, entonces deja entrar al baño. Espérame un poquito. Y en el baño yo me pongo jabón, me meto. O sea, con mi dedito. Así. Eso te hace que te purgues. Entonces te sale todo lo feo. Y ya te lavas. Otra vez vuelves a hacer lo mismo. Y ya. Está súper limpia. Y él puede sacar y todo. ¿Con tu dedito? ¿Con la uña de pico? Sí. Haces esto y se sale. Pero con la uña y no te queda en la uña ahí. No, hermana, pues yo me lavo bien la mano. Ay, Carla, no, como eres bien fisgona. Oye, pero entonces, o sea, sí eres de las que te duele. Pues sí. La verdad, andando tomada no me duele tanto y sí aguanto todo. Pero andando bien sí soy más escandalosa de, ay, no, no, no. Así te pones más tiqui. O finges, o finges. O ay, voy a sangrar. ¡Ay! No, los hombres sienten, los hombres no son tontos y ellos sienten cuando luego, luego sientes que chas. Es que a mí me ha tocado hombres que al momento yo no, no, pues que me agarran al momento y, órale, ¿cómo va? Ay, sin ponerte nada. Sí. Así, pero sí súper seco. Ay, no, pero eso duele bastante. Sí, hermana, pero yo digo cuando agarran al momento. Espérate, pero si el asunto está seco, está complicado, ¿no? O sea, ¿cómo frota? Es que eso no lubrica, güey. ¿Cómo entra? Sí, pues que te la pasas, obviamente ya te empiezas a excitar y así. Y ya te lo juro que me estoy imaginando. Ay, a ver, mira, ya está, se levantó el cojín. A ver, mira. No, porque te levantó. Mira, se levantó el cojín y así solo mira a Carla así. Bueno, muy bien contestado, Kim. Listo. Ya contestó, correcto. ¿Sigo otra? Güey, pues se faltan cuatro. Pues es que son dos. Hace saber. Dice, ¿cómo nació la icónica frase de no soportas, panzona? ¿Y cuál es la panzona que menos ha soportado tu éxito? Arroba, val, guión, bajo, HM. Estaba yo maquillándome en un live de uno de mis canales y porque tengo dos, porque ando muy muerta de amor. ¡Ándale, chingona! Tengo mucha hambre. ¿Cómo se llaman los canales? Rápidamente. Soy Wendy Guevara y Wendy Guevara en escándalo. Para que vayan a seguirme. Bueno, entonces, después estaba una amiga que está gordita, que es Evelyn la que te digo. Evelyn la mamita que le mandó un saludo a mi amiga. Entonces, ella estaba, yo iba a salir al antro y ella no. Entonces, ella casi no sale al antro y yo soy muy de irme al antro. Y yo me estaba maquillando y ella, pues, no vayas, quédate aquí. Le dije, no, yo sí me voy al antro, si no quieren. Ella atrás, toda fodonga, así bien hedionda, de que ella, pues, yo ya me andaba poniendo perrísima. Entonces, ella me empezó a decir, yo estaba en un live y ella me empezó a decir, ay, te ves bien, Melo, te ves bien. Y yo, sí, ¿verdad? Y me salió de la nada. No soportas, ¿verdad, panzana? Y le dije así. Y ya, y ya nada, de ahí salió. Y de ahí, pero, o sea, estabas haciendo el live. Ustedes siempre hacen lives cuando se están arreglando. Y como ella sí está gordita, se lo dije porque así se lo dije de verdad, panzana. ¿Y quién es la panzona que menos ha soportado? La panzona que menos ha soportado. Pues, la Cafi. Pues, sí. Pobre perra. Bien contestado. Y es que no es que detengamos tanto en nuestra memoria, pero pues como casi no salimos de plito con nadie, pues eres la única. Pobrecita. Dice, con todo el hate y apodos que recibes, ¿has pensado en dejar las redes? Dice, arroba Castro punto yes nueve. Ay, no mames, dile algo. Sí, la verdad, sí he pensado eso. ¿Qué? Dejar las redes. Ahorita te lo cierro, préstamelo. No, cuando recibo hate y eso. O sea, sí leen todo el hate. Ay, yo sí. Yo a veces, yo ya casi. Pero no, eso era de primera. Ahorita como que ya son bienvenidos todos los hate. Me ayudan a sobresalir a hacerme más. Y como quiera te generan una vista. Claro. Sí. O de primera vez dices, ay, no, ya, ya no voy a estar. Ay, no, pero ya, ya basta, ya. Pero es que la gente como quiere mandar tu vida. Carla, a mí me dicen con quién quieren que me junte y con quién no. O sea, ya, ya ellos. Sí, no, te junte otra vez con esta. Ay, no. Y yo digo, ay, no mames. No, están locas. ¿Cuál ha sido? ¿Qué ha sido? O sea, lo peor que te han puesto ha sido. O sea, ¿te han puesto cosas muy feas? Pues muerta de hambre. Ay. Y no. Y no somos. Y no somos. No, hermano. Pero es que eso no se dice. Tú misma dijiste el día que te regalaron un comedor en un live. ¿Qué dijiste? Me regalaron un comedor porque soy una muerte de hambre. ¿Qué dijiste? No, que un comentario que me, que dijeron. Pero tú, ¿para qué te pones diciendo primero que eres? No, yo nomás dije que me lo habían regalado. ¿Y dijiste porque eras una qué? No, la persona dijo. ¿Y decías diario? Porque decía el comentario. Ah, o sea, ya después. Y ya cuando me regalaban algo, yo les decía, recuerden que soy una muerta de hambre. Ah, o sea, como hace la alusión. Y yo por seguirle al juego a la persona. Como para seguir el jueguito. Claro. Y la verdad, a mí sí me deprimían todos los gays. Bien feo, pero gacho. Porque yo no estaba acostumbrada a recibir tanto gays. Ay, hermana. ¿Qué importa? Ay, yo mejor le voy a tomar otro. Ya, tómale un shot, por favor, Susana. Si tenemos, bravo, contestada. Dice, ahora que cambiaste el look, sí es cierto que las rubias se divierten más. Arroba a Ana Lucía 76. Ay, mamona. La verdad, les voy a decir sinceramente. Cuando he ido al antro, bueno, es que yo siempre voy más a antros gays y casi no agarro hombres, la verdad. Pero cuando voy a por la calle o así, o que voy con mis comadres o algo, no te rías, mamona. Cuando voy con mis comadres, la verdad, he descubierto yo que la verdad los hombres, no sé por qué, no sé qué cosa traigan los hombres en la cabeza, que les llaman mucho la atención las que traen el pelo rubio. No sé por qué. ¿Por qué será? Pinky Lovers ahí, pónganle. Se me hace muy raro y la verdad, desde que tengo el pelo rubio, la verdad, sí me hablan más chavos por las redes sociales y la verdad, sí he tenido más encuentros. Y más chavitos. ¿A ti te gustan chavitos? Me gustan chavitos. De unos como de 20, de 19, ponle 18, a los 30, nada más. Ya no me gusta, acaso si es un señor maduro que está bueno, así que... Que no está arrugado su gaso. Tú ya sabes que me encantan los mamados, yo siempre te lo he dicho, a mí me encantan, yo quiero comprarle proteína a todos. Si tú estás mamado, escríbeme, bebé. ¡Qué perro, hermana! ¿Estás dispuesta a cargar con todo lo que tenga en el equipo? Ya estando comprándoles poco a poco el gimnasio. Pero no están muy arrugados día de allá abajo cuando ya... No, jamás en la vida. Y es mentira eso, que me cae bien gordo, que digan, ay, eres que estás mamada y la tiene mi chiquita. Jamás. Eso tiene que ver de cada hombre. No, eso es una mentira, vil mentira. De muy mamados. Y de muy grandes, ¿no están como arrugados ya el asunto? Es que casi no me he hecho hombres grandes. O sea, es que dices 45, pero pues ya no son tan grandes, pero para ti sí, hermana. Pues son... Es que a veces ya lo que les cambié es la pigmentación del pelo. Ay, sí, además, así. A mí no me gusta. Dice mi pregunta. ¿Quién? Te toca a ti. Sí, dice... Dice mi pregunta. Desde que eres famosa, alguien te ilusionó y te rompió el corazón. Ay, pobrecita. Dice... ¿Qué? ¿La ropa qué? Sí, sí, tú. Dice arroba Lauren. Pues sí. Hubo una persona que me ilusionó, me enamoré, conviví, compartí y hasta ahí. Asunto arreglado. Cada quien por su lado. Y Yuta, como dice la canción, deja irlo a un malo porque te viene un bien por venir. Pero te rompió el corazón conmigo. Sí, claro. O sea, te dijo, güey, nos vamos a casar. No, pues me... ¿Cómo es? ¿Cómo te ilusionó? ¿En qué te ilusionó? Que íbamos a estar juntos y que la madre... Y vivir juntos. Y yo me enamoré que jugamos que a los novios y la chingada. ¿Cuánto tiempo? Pues no, ni recuerdo el tiempo, pero la verdad... Ay, no, sí debes saber si estabas muy ilusionada. No, pues ya más de cinco meses, sí. Y es muchísimo. Más de cinco meses, sí. Sí, ahorita ya no sé ni cómo le va ni nada. Yo me imagino que era de ir bien. ¿Tú sabes quién es? A mí me va más. Yo sí sé quién es, pero no puedo decir quién. A mí me va más que bien. Pues entonces si no va a decir quién, tienes que girar la ruleta, bebé. Ay, hola, Carla. No, porque sí, sí no dice... O sea, la pregunta era específicamente quién. Ah, pero es que... Ah, un muchacho. Pero tendrías que decir su nombre y así un poco elaborar. Y si no, pues puedes girar la ruleta y aquí... Ay, se llama Juan. Juan Luis, ¿cómo tú? Se llama Pepe. No te has dado cuenta todavía que te amo. Se llama Juan. No, quiero saber ciudad, signo. Se llama Juan. ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la tiene? Se llama Juan, a veces la apesta, es de león y es capricornio. Ok, ya. Ay, esa mamaca. Buen. Ay, no la tiene tan rica. Aquí la tengo, aquí la tiene. ¿No la tiene tan rica? No. ¿Chiquita? Ajá, medianita, caserita. Ahí así, así da. Pero gordita, gordita. O sea, pero casera ya que se prendió. Casera es como, pues me conformo para que la tenga. Ándale. O sea, no rinconero, casero. Ajá. No, casero. Y ya cuando te decimos cinco pesos de canela mal despachado, es así. Ay, sí, no creo. Ay, ahora sí dice, cuéntanos lo mejor y lo peor de trabajar con Adela Micha, arroba Nubia Velázquez. Ay, no, ¿por qué son así conmigo? Les voy a decir, lo mejor es que los de la producción nos trataron súper bien, la verdad. Me cayeron súper buena onda. Todos este nos trataba muy bien. Si nos equivocábamos, que se equivocaban más ellas. Ah. No, de hecho, sí. Mi hermana era la que más hablaba. Sí, de verdad, sí. Ella nos decía el paro que no sé qué iba a buscar. No, es que los de la producción me decían, güey, es que tú hablas mucho, entonces me daban más lo de este a mí, me daban más el de este a mí. Me daban más cámaras. Pero entonces estuvo padre. A mí me gustó todo eso porque yo nunca había hecho como este tipo de conducir. Lo hice a mi manera. Yo creo que si me llevan a un lugar a hacerlo, pues yo creo que podría aprender, ¿verdad? Pero así lo hice a mi manera, pues ya saben, con peladeces y todo el pedo. Pero lo que no me gustó de ahí, es que Adela no me regaló sus ténitas. No, lo que pasa es que yo me levantaba a las cinco de la mañana y yo nunca me levanto a esa hora. Y yo me dormía a las dos o tres porque estoy acostumbrada a dormir. Solo dormí unas dos horas, dos horas y media. Y yo estaba a punto de renunciar diario porque a las cinco a grabar, ay, no. Yo decía no. Y fue por una semana, ¿verdad? Pues esa semana para mí fue como un puto año, pero me gustó todo, la verdad. Ya como a las diez estaba yo cabeceando, pero estuvo bien padre y nos trataron súper bien. Besitos a Adela Miche. Ay, ya vamos a Adela Miche. A ver cuánto viene aquí. Ay, es muy linda, es muy linda. Cuando venga Pinky, promes que venga. Ay, sí, invita a Adela Miche un día. Está padre. Ahí están mirándonos nuevamente. Obvio, a ustedes también. Para que les sirvan los Pinky Drinks. Dice mi pregunta, ¿cuántos trucos, cirugías te faltan para quedar como tú quieres? Dice, arroba Elsa, guión bajo, Kitty Star. A ver, no deja, yo lo leo. Ay, no, Dios mío. Es que mira. A ver. Es que luego también ponen unos Instagrams Pinky. Ay, Carlita, no la justifique. No, pero mira, léelo todo. Mele, mele. Mira, ¿qué no puedes decir eso? Melelelelele. A ver, dice, ¿cuántos trucos, o sea, cirugías te faltan para quedar como tú quieres? Arroba Elsa, guión bajo, Chris, Kiss Tears. No, a ver, no, a ver, ¿a qué sí? Kitty Star. Kitty Star, Kitty Star. Ok, mira, la verdad. ¿Kitty Star? Sí. ¿Kitty, como hello Kitty? Sí, arroba Elsa, Kitty Star. Mira, la verdad, yo quiero hacerme otra nariz, quiero hacerme la afeminación, quiero limarme todo esto, quiero hacerme otra lipo después de lo que me pasó que no entiendo. Pero con otro doctor, claro. Vos ya me había agendado con el mismo. Ya me había agendado con el mismo. No tomar drogas y no alcohol, o sea, una humana. O sea, agenda eso primero, mija. ¿Qué crees? No, es que sí, lo que puedo creer. Y meterme a mi cuerpo ya nada, solo sacarme. Un pepino. ¿Solo qué? ¿Meterme un pepino? ¿Qué? ¿Lo único que te quieres meter es qué? Un pepino. No, o sea, ya solo quitarme grasa, quitarme grasa, hacerme un poco más chiquita. O sea, quieres como más chiquita. Pero ya meterme grasa a mi cuerpo, no, ya nada, ni implantes. O sea, ya tienes buena pompa, buena chichi. Ajá, y quiero reducirme mis brazos, o sea, quiero ser yo como un tipo Barbie. Quiero ser en pocas palabras como una Kardashian mexicana. Ay, pero ya, vuelve a hacer el Pinky Promes, siento que no lo estás tomando. Es el segundo Pinky Promes. Pero culo ni tenemos. No puedes estar tomando ni alcohol, ni comiendo nada. Antes de la cirugía. No, no antes, una semana antes. Unas dos, no más. Sí, por eso, unas dos. Yo antes de cirugiarme me iba a hacer cardio en las mañanas para sacar todas las toxinas y todo eso. Eso, o sea, de hecho, o sea, a ver, bueno, el alcohol, de hecho, lo tendrás que dejar desde un mes antes, porque el alcohol no se sale del cuerpo hasta un mes. Pero la verdad, después de lo que pasé, sí me lo quiero hacer. Por eso, pero... Y estoy decidida. Pero es una segunda oportunidad que Dios te está dando, hermana. Pero ¿qué crees, Carlita, que mi familia ya no está de acuerdo? Pues obvio, porque te vieron así al borde de la muerte. Entonces, ¿tú un consejo que me digas? No, pues el consejo que te doy es uno. Si lo vas a hacer, hazlo de... Ay, por favor. Ay, ella sí. Imagínate si sabe que le haces. Yo tengo el público presente. No, pues, ¿qué te voy a decir eso? O sea, hermana, a ver, cualquier cirugía para los piquilobres, para la gente que nos está viendo, yo sí estoy a favor. Estoy sorprendida del apendejismo de esta. O sea, estar en la plancha porque he escuchado no es algo... O sea, sí, Carla, pero si ella sabe que le hace daño. Y imagínate, yo vengo y te digo, Carla, estoy haciendo esto mal. Un consejo que me dé... Ay, no mames. Si tú ya sabes lo que te pasó, ya para qué pides consejo, ya hazlo. Pero igual ahorita se siente como en la zona de amigas, de confort, de... Estamos en la psicología. Es pasiva a nosotros tequila. Susana, por favor, nos sirves un tequila para que Wendy se reañe. Wendy está regañando a Kim. No, no lo estoy regañando, pero es que no debe de hacer eso de ya... O sea, sí se va a... ¿A qué? ¿A qué? No, no, que no se opere. Mejor que él me duro unas tres semanas antes sin tomar y se opere. Me encanta porque aparte, o sea, sí siento que Wendy te cuida muchísimo. Mira, ¿sabes qué hizo, Carla? Se hizo la lipo y luego otra vez se hizo una mini lipo. Le recortaron aquí. Fue rápido que le hicieran que le recortaran piel de aquí. ¿Pero cómo es rápido? No, fue como... O sea, te duerme... O sea, igual la anestesia. La volvieron a dormir y le volvieron a cortar aquí y llegó muy pincha dolorida. Le digo, ¿qué te hiciste? Le dije, ay, mira, mija, ¿sabes qué? Si te sientes mal y algo... Yo enojada, obviamente la voy a ir a cuidar. Pero le dije, no me hables ni me digas nada si te vas a hacer eso. Por favor, ni me dirijas la palabra de que hay esto. No me hables nada de tu cirugía. Hazte lo que tú quieras creer. Y yo me lo hice escondidas de mi familia. Pero, Kim, o sea, lo estás diciendo ahorita sensatamente. O sea, ¿qué sientes de esta situación? De que tú sabes que estás mal y qué. O sea, que dice Carla que quedaste igual. ¡No! No, se lo digo eso. Al contrario. Está padre que seas tan aventada. O sea, me sorprende como que después de que estuviste como al borde de la muerte, todavía te has hecho otra siguiente como mini... Mi lipo. ...cirugía. Y que, o sea, como que... ¿Pero qué te dio eso? O sea, ¿qué te dio como el valor de hacerlo? Porque no me sentí a gusto. No sé. Pero es porque no te sientes a gusto. Pero sabes que hay como un procedimiento, que hay que cuidarse mientras pasas esto. Y estabas súper mal. ¿Te lo hiciste a las dos semanas? No, me lo hice que tendrá unos cinco meses. Después de unos cinco meses. O sea, después del momento de vida muerto. ¿Qué pasó eso? Imagínate, pues yo por eso me estresé y por eso le digo, pero eso no entiendo. Claro, porque como amiga, o sea, siempre las amigas vamos a estar. Y de verdad sí cuenta conmigo. Gracias. Y si cuando quieras hacer alguna pendejada, escríbeme antes, por favor, para que no vayas a arreglar. Si no, yo te marco para que vayas a cuidarme. Sí, pero espérate, están en León. Ni modo, hija, yo te compro el avión. Bueno, a lo que quiero llegar es que a la gente que nos está viendo a los Pinky Lovers, que no lo tomen como a broma. Exacto. O sea, probablemente, Kim, tienes como problemas de que quieres más y más y más. Creo que se vuelve adictivo con las operaciones. Pero siempre tiene que ir con un cirujano de confianza, seguir las reglas, ¿no? O sea, literal, creo que un mes antes no puedes tomar o una cosa así. Ajá, sí. O sea, olvídense de drogas, comida, o sea, pozole. Nada de puerco. Siete horas antes de la operación, o sea, not good, o sea, no está bien nada de eso. Entonces, pues creo que es un mensaje para toda la gente que nos está viendo. Porque, a ver, quedaste espectacular y todavía quieres hacerte más cosas. Más, sí. Pero siempre háganlo con precaución y con las medidas, punto. O sea, nada más no quiero echar el choro enorme, pero cuídense y háganlo bien. Y es la última pregunta. Sí, ya. Porque viene otra dinámica. ¿Cuál es el peor? Ay, perdón. Ahí voy. ¿Vas, Gwen? Dice, ¿cuál es el peor escándalo que has tenido con alguien del medio y por qué? Queremos nombre. Arroba, cat, guión bajo, LPZ. Pues el peor escándalo que he tenido, pues fue nada más eso, no es nada fuerte. Bueno, sí es fuerte, pero así que tú digas, hasta el momento ahorita lo de la pelea con Paula. Pero siento que estuvo más escándalos y como hubo así. Ah, lo de María José. María José. La josa. Haz de cuenta que yo fuimos al Palenque de León hace un año, creo, hace dos. Y fuimos a ver a la josa. Entonces, a mí sí me gustan y me gustan sus canciones. Y ella yo creo que piensa que yo la odio, que no la quiero, pero yo creo que no le va a importar. Pero a mí me gusta ella y yo, la verdad, sí soy fan de ella. Entonces, íbamos varias amigas. Ok. Y una de mis amigas en un live le fue a dar una rosa. Entonces, ella estaba cantando y tú sabes, tú haces palenques, mi amor. Tú sabes que la gente está con el ramo y tú dices, espérame y sigues cantando porque tienes que dar tu espectáculo. Claro. Entonces, ya cuando puedes, te acercas. Entonces, una amiga mía dijo en un live mío que, ay, María José, andaba bien mamón y que sabe qué, que sabe qué. Pero lo dijo en mi canal y yo estábamos cocinando y yo le dije, ay, ya. Yo le decía, ay, ya, tan escandalosa. Entonces, la gente le fue a decir que las pérdidas. Las pérdidas dijeron que tú, que sé qué. Y ella se molestó y dijo, ay, es gente que quiere levantar polvo y que sabe qué. Pero yo en ningún momento dije jamás nada de que ella andaba de mamona ni nada. Yo dije, ah, no, sí pasó. Hasta pasó un celular del público y le marcó a la persona. Entonces, yo, pero ella piensa que yo fui la que le ataqué, que nosotros las pérdidas. Pero no, fue mi amiga mía la que dijo eso. Pero tú cero dijiste nada. Ajá, y le decían en varias entrevistas y ella contestaba, ay, pues, sabe, son personas que no sé, quieren llamar la atención, que es de que, pero yo ni en cuenta. Y eso sí se me hizo como algo fuerte. Pero eso es porque, o sea, armaron lío y así. Ah, exacto. Y yo ya nunca la... Es que, güey, luego ni dices nada, ni dicen nada a ustedes y ya. Y la gente a veces te dice cosas que ni en cuenta. Y luego tendencia en Twitter. Ay, sí. Nada más de un, de que nada. Ay, sí. Bueno, ahí están las preguntas. Sí, bien contestado. Pero amamos a la cosa y ojalá que venga Pinky Prope. Ahora que vengan las tres. Ay, no me vaya a chingar. No más nobeles es de Tomás. Dice mi pregunta. ¿Cuál ha sido tu relación más pegrilosa? Sincerate. Arroba.go.new. Pegrilosa, vayan y sigan Spotify para que la puedan escuchar en producciones. Mi relación más pegrilosa, pues... Ay, si has tenido operaciones que no tengas este... La relación con el cirujano. Amiga, date cuenta. Relación. ¿Cómo que quieres decir esto? O sea, en una relación pegrilosa, o sea, alguna relación de mucho riesgo. O toxicidad, o no sé. De toxicidad, de que estés como en riesgo. O sea, no solamente tu corazón que esté en riesgo. Sino como que digas, ay, este dude es como súper... O sea, este chico es como súper difícil. O me va a romper el corazón. O me va... No sé, me va a robar. O sea, se trata de amor. Me va a robar o se va a aprovechar de mi fama. ¿Con quién pasas cosas más así? O sea, ¿con quién has tenido como esta zona de riesgo, digamos? Pues con el chico que le quebraste los destornos. ¿Ya dijiste la tarjeta? Y la verdad, por tóxica, y él por humillante, contra otra chica, le quebré los vidrios del carro. Ok. O sea, tú fuiste como ahí la tóxica. La tóxica, claro. Porque la burlada no. La tóxica. Qué bueno. Ah, bueno. Bien dicho. Ahora sí, pues, ya acabamos los Pinky Show. Oye, ¿se fueron inmunes las pérdidas? Ay, Diosito de mi vida. ¿Quién es más? Vamos a empezar. ¿Quién es la más argüendera? O sea, tú dijiste Wendy y Wendy y Joaquín. O sea, todo. Ay, tú sí eres de argüendera. Ay, tú mal, tú mal. Tú me ganas. ¿Quién es la más borracha? Oye. Los Pinky Lovers pensaban que era Kim, pero no. Ni toma, casi. A mí me aburren las casas. ¿Quién es la más perra? ¡Ay, no lo dudes, preciosa! ¡No lo dudes! ¡No lo dudes! Bueno, repitamos la pregunta. Ay, ya lo dudo, ustedes vieron. ¿Quién es la más cachonda? Y no se ha querido dar besos. Mis cuatro novios que me estén viendo. ¿Quién es la más ligadora? ¡Ay, la Kim! Ay, yo soy más seria y al fin me los calientan y me los como yo. ¿Quién es de moral distraída? No. ¿Quién es la más diva? Ay, no, Kimberley. ¡Wendy! ¡Ah, güey! ¿Por qué? Sí, ella es más así. A veces estamos en lugares y está. Y infla nomás las hornillotas y levanta el hocico. Dependiendo el lugar. En veces sí, en veces no. En Tepito andaba así. Y comprando calcetines de a cinco. ¡No! ¡Oh, tres por veinte! ¡Ah, tres por veinte! Vale. ¿Quién es la más millonaria? Kimberley. ¿Y hoy? Ay, no, mi hija, viene asaltada mañana. ¿Quién es la más mamona? ¡Ah, es la verdad! Te reconoces. ¿Quién es la más influencer? ¡Ay, bien, bien! Es la que hace todos los likes. O sea, ¿quién es la que organiza más los likes? No, es que cada quien tenemos nuestro canal por separado. Paula, Kimberly y yo. Entonces, este... Pero yo hago, creo que más. Es que yo hago Facebook, yo hago, este... Todo. Y tienes también... Tienen como la cuenta de las pérdidas. ¿Quién lleva la cuenta? Nadie. Nadie. Ya no existe. Es alguien que la tiene así nada más, pero no... ¿Pero quién la tiene? O sea, está perdida esa... Pues alguna perra. ¿Perdida, perdida, perdida, perdida? Sí, pues cada quien hacemos nuestro canal. Cada quien por eso es nuestro canal. Además, está bien, Carla, porque mira, si tuviéramos la cuenta de las pérdidas, este, yo creo que... Tú sabes que cuando llegan números, mucha gente empieza a salir mal por los números. Entonces, este, por dinero, pues... Entonces, este... Pero la verdad, ahí es cuando en realidad conoces a las personas. Pero yo creo que para mejor, este, no hacer tanto pedo ni nada, optamos cada quien por tener su canal. Y cada quien sus cuentas. Que gane lo que le desuena. Ok, y ya por último, ¿quién es la que más se ha agarrado personas en una noche? No, yo... O sea, si ya no me... Aquí sí ya no me equivoco. Ya. Yo andando... ¿Cuál es el récord? ¿Cuál es el récord? Nada más di así en una noche. Ay, no, no, no mucho. Como tres hombres. Cuatro. Cuatro. Ay, lo que... No, el récord... Yo he estado contigo cuatro. Cállate ya, Kimberly. Cuando yo he estado contigo cuatro, maldita. Y no me das... ¿Por qué como con coraje? Porque no me das taco de ninguno. Porque me cobran bien caro. O sea, y no se invita... Es que debes de compartir. Sí, o sea, no se invitan, no hay como tres. Ay, no, pero es que yo... No, a veces... No, a veces que son míos. A veces sí. ¿Cómo voy a invitar de lo que es mío? No, espérate. Bueno, que son míos en el momento. Ajá, pero a veces sí me dices, Kimberly, te toca. Y sí me da la chancita. Oye, ¿tenemos mucho que no? Oye, ¿por qué ya tenemos mucho? Pues es lo que yo estaba preguntando. O sea, siente que se volvieron más... Se volvieron más las pérdidas en la fama, se volvieron más así... Selectivas, yo te voy a decir algo, sí más selectivas. Ah, ya no quiero compartir. A mí me gusta más, sí, exacto, y que sean hombres que sean no tan... Que digan, ay, ya se lo echaron todas, ¿sí me entiendo? Que no estén tan quemados. Ay, sí, o sea, sí son, sí están medio así, quemaditos. Pero no me gusta, por ejemplo, el león, la verdad, casi ya no me... Ya no hay hombre, ya te los echaste a todos. El león, la verdad, siempre ando más caliente porque casi no, pues... Déjame decirte que la verdad, eso sí me consta para una que otra perra que ande viviendo... Ay, no empieces. Mi amiga, mi hermana, como quieran decir, es la primera que se come antes que todas. Ay, ya cállate. La primera que pruebe el bocadillo, el canapé. Eso sí me consta, eso sí me consta. O sea, es que has de cuenta que, por ejemplo, llegan chavos a veces que son nuevos y entran como... Al ambiente y así en los santos y eso. Y yo, pues, cuando me gusta, yo digo... Les das la gran bienvenida. Digo, uy, no. Digo, tiene que ser mi vida después de todas las perras. Y les das la gran bienvenida a la gran jugatada. Entonces ya después... Ay, no, después ya está siendo un cochinero por todas las... Y digo, ay, yo ya no le hablo. Sí, eso sí me consta. O sea, te gusta ser la primera y así, el conejillo de indias, así de que, güey, agarras. Exacto, pero ahorita ya casi ni hay viejos, ¿verdad, León? Ya, por... Ay, no, ya ni se me antojan ni... Ya te salen como... Ya están muy agarrados. Sí, ya. Ya, por eso mejor cuando así quedando en otro lado... Por en otro lado te... ¿Cuál es la ciudad si les gusta mucho Puerto Vallarta? No, a mí no me gusta el pura jota. No, pero yo sí me he ocupado con... Pero han dicho que Puerto Vallarta les gusta. ¿Te has ocupado? ¿Eres prostitutado? No, o sea, yo no... Bueno, yo los he contratado. ¿Has tenido relaciones? Ajá. ¿Tú los has contratado? Sí. Y dicen que yo soy la pagadora. No, veanme. Imagínense. No, pero me he echado gratis y a dos sí los he contratado. ¿A dos? A dos. Ahí en la casa de la Adriana. Ay, no, yo en Vallarta nadie me he echado. ¿Quién es Adriana? Una amiga. ¿De Adriana un amigo? Un amigo. No, en Vallarta no. Es que yo cuando voy a Vallarta siempre hay muchos gays, muchos gays, muchos gays. Yo quiero uno. No, el que busca la hermana, el que busca encuentra. Luego me llevan a lugares que... Antros de puros gays. Al lugar... Ay, no, no puedo. Ay, dices qué flojera. Yo sola en la mañana en el baño tocándome. Porque no hay nada. ¿Cuál es la ciudad en la que más se puede agarrar buenos peces? Tijuana. ¿Tijuana? Tijuana. Sí. Porque hay de que Tijuana y de que frontera y así. Y muchos gustan de San Diego. Y de frontera y así. O sea, ¿pero les gustan los peces gordos o les gusta que la tengan gorda? Que la tengan gorda. No, que la tengan gorda. O sea, es como lo que más requieren. Claro. Sí. Pero te digo algo, yo prefiero un hombre guapo de cara bonita, aunque tenga el pequeño, pero que sea guapo. Cara bonita, cuerpo bonito. Y aunque tenga eso chiquito, no importa eso, para mí no es importante. Y no, a mí sí me importa. No, a mí no. No me importa que esté foco, porque la tenga rica. Sí, a mí sí, de verdad. Es que, ¿sabes qué, Carla? De verdad. A mí, a mí, hubo ocasiones que hubo hombres que tenían, pues, su órgano reproductor masculino pequeño y me dieron una santa rastrada riquísimo porque te agarran, te manosean y todo. Ay, jota, vamos a ti. Nomás llegan y te hacen así y te abiertan ahí. Qué rico. No me atreves. Que te aprieten aquí. Ay, ay, ay. Así. Un pisco y así. Sí, se siente bien bonito y yo no sabía. Y yo decía, ¿por qué los hijos son tan puercos y preguizcan? Y se, ¿por qué? Porque les llaman, ¿verdad? Y qué bonito se siente. Qué hermoso se siente. O sea, ¿les gusta más que les agarren de aquí arriba que de abajo? A mí me gusta mucho, es que a mí sí, yo tengo mucha sensibilidad aquí y cuando me hacen así y así, es delicioso. No, Susana, ni me hablas tu idioma unicorniano así de que te estás asustando. Susana, seguro tienes unos unicornios por ahí también. Susana, ¿nunca te hemos visto el cuerpazo? Nunca. Bueno, ya no me voy a preguntar. Pero es que a Susana nunca la hemos visto sin el traje. No, pues no, es que se sube ese cuerpo. Fíjense lo que nos va a decir Susana Unicornio si ya tuvo las relaciones. Ven, Susana, ven. Ven, a ver, Susana. Fíjense cómo nos va a contestar. Porque es parte de Pinky Promise y tiene que participar. Y más en este cierre de temporada. Vamos a ver qué nos va a comentar. Y ahí van a aparecer, exacto, y va a aparecer la de la boca. ¿Has tenido ya las relaciones con algún unicornio? No te entiendo nada, cabrona. No, no, Susana, no mientas. Has tenido, a ver, tienes ahí tus aplicaciones que hemos mencionado mucho. Sí, te dan besitos. O sea, en Tinder andas muy ahí también presente. ¿Y cómo te han salido del cuerno? ¿Está así de grande el cuerno? Ay, Susana, es que yo no te entiendo ni madres. Mejor ya traeme otra agua. Por favor. Gracias, Susana. No, no mames. Bueno. Oigan. Oye, qué buen idioma, ¿no? Para estar en el trip. ¿Dónde sacaron ese idioma unicornio? Pues es una cosa que yo solamente entiendo. O sea, yo la descubrí y dije, yo de aquí soy porque soy la única que le entiende. Ya no he visto si haces el trin. Sí, hago todo el tiempo trin. Me escuchaste ahorita. Bueno, hermanas, vamos a Yo Nunca Nunca. Pero agarren su vaso o lo que estén tomando. Yo Nunca Nunca. Ok. Yo Nunca Nunca me he arrepentido de algo que he dicho en un live. ¿Qué? Yo Nunca Nunca. No, tienes que tomar si sí te arrepentiste. ¿O no te arrepentiste? Yo ya le tomé. No, yo no. No se acuerda de cómo es el Yo Nunca Nunca. Ah, o sea, a ver. El Yo Nunca Nunca es. Más bien, a ver. Ya lo buscamos. Diabla, pendeja. El Yo Nunca Nunca es. Si yo digo, yo Nunca Nunca me he arrepentido de un live. Si yo me he arrepentido, tomo. Si no, no. Si me has hecho lo que ella dice que ya nunca, nunca. Si no, no. Sí. Ah, ya. ¿Y el live que hiciste cuando te fuiste de...? Ya, ya, es que no. Es por ejemplo, si yo digo, yo Nunca Nunca le he ponchado la llanta a mi vecina, a la Castro Santos. Es decir, si lo hiciste, le tomas. Le tomas. Oh, ya. Bueno, ¿de live sí te arrepientes? ¿Algún live que hayas hecho que te hayas arrepentido? Pues, nomás del... ¿Nada más del mío? Que se fue. O sea, que se fue. ¿Sabes que te fuiste del live? Ok. En el live te fuiste y hiciste otro live. Te arrepentiste del live. Ay, por qué se dejaste de ver el live, pues. Bueno, voy a brindar contigo, hermana, porque ya todo está perfecto. Yo no, porque yo sí me arrepentí. ¿O qué? ¡No! A ver, estamos... Sí, sí te arrepentiste, pero ¿de qué live te arrepentes? Sí, de un día que dije puras pendejadas, borracha. ¿Cuándo? Besé a Paola, nos pusimos pedas y todo. ¿Y por qué aquí no lo has besado si es más amiga? Porque aquí él trae brackets y se le queda la comida. Y además, tú no te antojas. No, ni tú. No, ay, no. A ver, un poquito, a ver. No, 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 no. Que la gente ve a contar los que... Ay, no, yo no te voy a dejar. Kiko, así. En el cachote. ¡Ay, no! Que la gente ve a... No, Kiko, me dice que andas como bien cuarteadada de la boca. No es cierto. Ay, como... Mira, te la traes bien partida. Ay, no. Pero ni siquiera te está pidiendo que te hacerte. Cierra los ojos. La gente está viendo... Bueno, ya, vamos a... La gente está viendo como... Ay, por favor. Ya. ¡A ver, sigo! Yo nunca, nunca me he metido con el novio de alguna amiga. Ay, nunca. Son intocables. ¡Ella sí! Y tú te metiste con el de la infancia. Ah, no, pero no cuenta. Después de los 18 por abajo ya es otra cosa. Ay, mmm. Ok. Bueno, te toca a ti. Tú no dijiste, Kim. Yo nunca, nunca... Algo. O sea, aviéntanos una. Yo nunca, nunca he peleado a un hombre. Ay, yo sí. ¿Peleado a golpes? No, de hecho, ni a golpes. Ay, yo sí he peleado. El que quiera, que me quiera. ¿Sí, no? Pues no. Dani. Mi marido sí me ama. Es el primero de la vida. De todas las... Ay, ay. Bueno, ¿y nosotras? ¿Y nosotras? Hola. Y dormimos solas. Ay, cero solas. Están más acompañadas que nadie. No tengo a mis perritos. Ay, yo a veces, a veces se amanezco con un amigo que se... Arzuco, un chico que me... ¡Ay! ¡Cantientos saludos al gran Arzuco! Y también a veces se amaneces con tu amigo bien parado. Con tu amigo el de abajo. La verdad. Ay, yo quiero mucho a mi amigo Arzuco. ¡Ay! Yo nunca, nunca me he peleado a golpes con una amiga. Pues sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Tómale otra vez. Pues depende con cuál. Ya le tomé. Tómale doble, hermano. Ay, poquito. No tomaste. No se vio. Es que tengo mucha gastritis. No. Piqui Lover no se vio. Pues aunque tengas gastritis, ya no pasa nada. Estamos... Yo tengo acidez también. Bueno, yo nunca, nunca me he casado y me he invitado a mis disqueamigas a la boda. ¡Ay! ¡Ni moda, ni moda! ¡Ni moda, soporte! ¡Mierda ventana! ¡Pepi, te las saludas! ¡Los ojos a las hermanas! ¡Los ojos a las hermanas! ¡Ya después de que las... ¡Ay! ¡La pepí la te ha sigo! Pero hasta a ustedes les dije que las iba a invitar, piquitas. Sí, pero yo no me sentí, güey. A la religiosa van a ir y ahí ante los ojos de Dios van a estar. A ver si no se queman. Ahí sí, vamos. Yo nunca, nunca he fingido una amistad. Ahí sí. Ay, no. Así que yo sí. No, yo... Ahí también, Kim, ¿no mames? No, te lo juro. Pero has fingido... ¡Ay, Kim, es mi mejor cara! No, ¿con quién? Dime con quién. Y cuando te echaste al novio de Yadira, ¿y cómo vas a fingir hacer a tu amiga? No, a ver, espérate. ¿Qué? Te echaste al novio de la Yohana, hasta la mandaste al psicólogo. Pero por eso... Ya de eso ya era parte de los... Pero ya no era su novio, ellos tenían dos meses que ya habían terminado. Tú destruiste esa relación. Yo no la destruí. Tú la destruiste. Ella se destruye sola porque quise. Ay, ya eres bien perra. No, hermana. Pero destruir como otras cosas sí, ¿no? ¿Quién? Como por el mamá que le destruye su pinche carro viejo a mi amigo. Sí, claro. ¿Mamá? Sí, un poquito así. Que le quebró los vidrios a su amigo, dice. Exacto, el del que le rompiste los vidrios. Ah, ya lo había platicado. Claro. Y se los vuelvo a recalcar. Bueno, ya el último. Yo nunca, nunca me he arrepentido en el acto de estar con esa persona. O sea, decir, puta, ¿para qué me lo eché? Ay, yo sí. Ay, mira. Y hasta se brindemos. Ay, yo no. A ver, cuenten. Salubridad nos recoja y que uno de Ciudad de México nos coja. Pero a ver, cuenten algo. ¿Cuál, cuál, con cuál se arrepentieron? ¿Hace poco? Ah, yo sé. Ay, Carla, es que no más. Es que no me haces. Es que no me encuentras algo. Y él, de repente, así llegó de la nada, con su deste bien parado y me agarró. ¿En dónde? Y yo me dejé allá por mi casa de mi mamá hace mucho. O sea, pero llegó a casa tú. Y lo metí a casa de mi mamá en el cuarto donde yo vivía. Era un cuartito. No se podía ni hacer el... No se podía ni hacer la... ¿Te acuerdas? Pero bien que te echaron ahí. No es cierto. Ella sí pudo. Ella sí pudo. ¿Pero por qué no te gustó? O sea, a la hora del estar... Porque era un chavo que yo conocía desde hace mucho. Sí, de repente yo decía, pues sí, está guapo y así, normal. Pero no sé, después no lo veía con los mismos ojos al día siguiente. Y como que ya casi ya nuestra relación de amistad ya casi no me gustó. ¿Pero no te gustó en el momento el delato? Ah, en el momento sí me gustó, claro. O sea, bien dotado, bien todo te hizo bien. Ajá, a gusto. Chistoso, comible. Gracias, Susana. Comible. Entonces yo estaba tomada y pues yo... Pues él empezó a hacerme así. A tocar. Yo en ese tiempo tenía bubis de esponja. Ahora imagínate. Entonces yo decía, no mames, en ese tiempo. Dice, ay, a este me lo antojó aunque tenga chiches de esponja. Entonces me dejé y pasó lo que pasó. Y al día siguiente me tomé la pastilla del siguiente día. ¡Ah! ¿Y tú qué? Yo me estuve arrepentida de haber estado con un chico. ¡Ay, otra vez con el que le rompiste los vídeos! ¡Pues es que es el único! ¡Ay, no! ¡Es con el único! Pero tú ya cuentas bien la historia, güey, para que sepamos. ¿Por qué te arrepentiste tanto? O sea... Y de estar con él, ¿por qué? Pues no. O sea, porque te prometió y... No llores, cabrón, no llores. Pues descubrí que lamentablemente no es la persona indicada para mí. Perdí tiempo, perdí... Él te dio otra cara. Ajá. O sea, se pintó como un superpríncipe azul y no era. Ajá, claro. Y pues estoy muy arrepentida. Arrepentida delante de lo que pedía. Tu cara. O sea, pero sí te enamoraste mucho. Sí, de... ¿Y lloraste mucho? Sí, mi cariño. Sí. ¡No, no lloré! ¡No, ya! ¡No, sí lloraste! ¿Sí? ¿Qué tiene? Pues una llora a veces perrumbando. ¡Ay, sí! Se vale llorar. Dije, dije, no, a ver. No, yo nunca lloré por él, pero sí me deprimí por él. ¡Ay, peor! Nomás te matas, babosa. Por eso, por llorar yo... Es mejor sacarlo, exacto. Mejor soltar. Es porque tenías ganas de llorar, babosa. Por eso te sentías deprimida. ¿Y qué crees que yo tengo un problema que a veces cuando me siento así? ¿No tienes lágrimas de...? No, güey. No te salen. No lloras. No lloras. No me salen. ¿Cómo la película de la de... La de Holiday Day? Ajá, Sara. ¡Qué nice! Déjenme decirles que yo tengo un problema que cuando me siento así, no puedo llorar. No puedo llorar. O sea, solo se te pone el ojo rojo. Y un nudo aquí, pero no puedo llorar. Y de hecho yo, cuando fui al psicólogo, cuando tuve lo de... Yo creo que te falta agua, no tomas agua. Yo creo. Toma agua. Y todo eso me hace más sentir mal. Sí. No, es que... Puro alcohol y alcohol. Si es mejor que una llore, la verdad. Mira, una puede querer mucho un hombre o algo, por ejemplo, lo que le pasó a ella, o a mí me ha pasado también cosas así. Y obviamente te le puedes llorar a un hombre un mes. Yo le lloro a un hombre un mes, dos meses, hasta tres meses, pero siempre se te vas a olvidar. Siempre. El tiempo todo lo cura, de verdad. Yo lo he comprobado muchas veces. Y pues ya, hoy puedes estar llorando y después de meses vas a estarte riéndote de que estabas como idiota llorando en tu cama. Sí. Y después siempre va a haber alguien mejor, la neta. Siempre hay alguien mejor. O sea, ya llegó. Está Freddy. Ay, es que ve la sonrisa. Vean, cámara tres, Pedrito. Pedrito, sola, cabrona. Ya, ya, no la has... Ni la has... ¡Ay, una mosca! Ni la has hecho... A ver, te dejaste con una lágrima para que la gente piense que se está llorando. Ya, acércala, acércala, güey. Acércala. Ni la has hecho... Ay, no, si está llorando y llorando. Mira, no, pobrecita. Ni la has hecho un niño a Pedrito. O sea, Pedrito ya anda dormido porque no lo pula. Señor Dios, al... Todo sea por la actuación, hermano. Sí. Todo sea por la actuación. Gracias, Susi. Gracias, Susi. Oigan, bueno, ya estamos en la parte final. Ay, qué triste, porque, güey, nosotros... Ay, qué padre. Pero, hermano, esperamos lo ves. ¡Qué padre, sí! ¡Ay, no, mira! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Y las esposas! ¡Esposas! ¡Oigan, las esposas! No, quiero agradecerles mucho porque, de verdad, siempre es muy divertido tenerlas, pero más allá de lo divertido, o sea, siento que tenemos como muchas cosas en común, platicamos mucho, somos muy, pues somos muy neta, siempre contamos como las verdades y siempre es como, como que no nos vemos tan seguido, pero cada vez que nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo, no sé si les pasa, pero en mi caso es así. O sea, de verdad de que... Sí, sentimos que fue súper cortito. De verdad de que uno, o sea, obviamente cada programa pues está planeado, ¿no? Sabemos como de dónde viene, qué vamos a hablar en el programa y tal, pero con ustedes les decía hace rato a mi marido, porque aparte le tocó ser ahora mi productor y dirigirme, pero le decía, ¿sabes qué? Con ellas no tengo ningún problema, o sea, sé que todo va a fluir y todo va a ser muy así y me encanta que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo, porque sí están en friega y sé que tienen un chorro de actividades, que eso me da muchísimo gusto, de verdad, las admiro mucho y valoro mucho desde... por eso repetí hace rato, desde el día que las vi hasta ahora ha habido un cambio abismal, o sea, no voy a decir como todo el tiempo la cosa física, porque bueno, pues eso es como lo de menos, ¿no? Eso es una cosa superficial, pero han crecido muchísimo en la parte artística, en sus redes, todo lo que están comunicando últimamente y de verdad quiero decirles que las admiro, que las aprecio, que las valoro, que me encanta compartir, que siempre me divierto muchísimo, que siempre tenemos un momento para pues echar relajo, y otro momento sensible, porque hemos estado así todas... Sí, y es un pretexto para vernos y desearnos que este 2023, que es un día tan especial y cierre de temporada, que podamos estar compartiendo, de verdad para mí es increíble y Kim, sabes que te quiero mucho, de ese día que tuvimos este percance, o sea, yo obviamente no podía dejar pasar que fuera nada más como una noche de copas y que fuera como un malentendido, o sea, yo sabía que esto iba a perdurar, o sea, esta como amistad, digamos, que tenemos, o sea, lejana, porque pues están ustedes... Sí, pero es verdad, porque Carla a veces nos manda el mensaje y dices, mana, cuando vengan a México vamos por un pozo, de verdad. Sí, yo les escribo, les escribo, oigan, de pronto también les he escrito, de que oigan, las vi en Ciudad de México y por qué no me hablaron, perras, para irnos a... Sí, claro. O sea, siento que no me hablan, pero supongo que también es porque vienen como muy esporádicamente y de chamba, pero de verdad las admiro, las quiero, las respiro, ¿qué dijiste? Oigan, con el tiempo contado. Así contado, pero quiero que le cuenten aquí a Cámara 3, a todos los Pinky Lovers, además de sus redes sociales que ya son súper virales, ¿qué proyectos tienen? Yo sé que tienes, Kim, unos proyectos con Yurka que dices que no vas a comentar nada. Todavía no se hacen, dijo que todavía no se hacen, pero que ya están. Pero, o sea, pues más o menos de qué va, o sea, de qué va la situación. Y una gira, una gira, es una gira que vamos a hacer Yurka y yo, y unas chicas dragas. Pero tú también vas a ser vedette, o sea, tú vas a bailar. ¿Cantas? ¿Bailas? No, ya en serio, mamona. Voy a hacer lo mío, me va a dejar hacer lo mío y a lo de ella, es a lo que hemos estado platicando aproximadamente. Y va a haber mucha competencia, Carla, porque ella baila muy bien ella. Sí. Y pues también viene mi nuevo... Y Yurka, mi respeto, porque también es una gran bailarina y todo. Y viene mi nuevo sencillo, mi tema musical, ¿se puede decir así? Sí. Mi tema musical, y pues la verdad que... Claro, Wendy. No, me río porque Carla dice así. Sí, tema musical. Y pues la verdad, cierro. Y no sencillo, sencillo del disco. Ándale. ¡No sabían! O sea, sí. Bueno, una nueva canción. ¿Sabes por qué me río? Porque yo también digo mucho en el grupo, en el JNS, digo, vamos a hacer nuestro número musical. Y se cagan de risa de mí, porque pues güey, uno suelta así. O sea, número musical es como bailar y ahí. Ajá. Y tú dijiste... O sea, estamos en la misma, hermana. Y pues cierro el año con trabajo y le empiezo con trabajo, primeramente. Y pues gracias a todos mis fans. Y pues estoy súper contenta. ¿Y redes sociales para los tituladores? Mis redes sociales, recuerden que en YouTube aparezco como Kimberly Irene, la más preciosa. En Instagram, Kimberly, yo en bajo, la más preciosa. En TikTok, Kimberly Irene, uno. Y Facebook personal. Y como la página es Kimberly Irene. ¿Y por qué no tienes todos como del mismo nombre? ¿O ya no puedes como hacerlo todo? No, no, no. No las tengo. No las tengo. Sí, pero las tengo así. Pero bueno, ahí busquen las redes sociales a Kimberly, la más preciosa. Que ya está espectacular. Ya no se va a operar comiendo pozole un día antes y drogas y etcétera. Y ahora va, güey. Y yo bien anexada. ¿Qué íbamos a decir? Bien anexada. Es algo de la neto. Vámonos a la semana. Ah, pues yo. Próximos proyectos. Yo ya cierro el año. Yo ya trabajé el año pasado. Bueno, ya lo cerré. Bien padre el año pasado. Ahora empiezo este 26 de enero a trabajar. Y vienen carnavales. Vienen carnavales para nosotras tres. Son los carnavales. Es lo más fuerte. Entonces es cada viernes y sábado. Y una como pendeja arriba del... El carro alegórico. Pero me encanta todos los looks que traen. Y luego más cuando te suben, chavos, bien buenotes. Uy, está padrísimo. Uy, te sientes bien perra. Pero no, bueno, viene todo eso. Ya hablando así bien del trabajo. De verdad, mil gracias a la gente. Que ustedes son los que nos piden en todos los lugares. También entro con una nueva canción. Bien padre. Una canción yo sola. Y otra canción con un amigo que quiero muchísimo. Y que así lo amo mucho. Y vamos a hacer él y yo una canción. ¿No podemos decir el nombre? No creo. No sé, es que no me han dicho si puedo decir o no. ¿De la canción o del muchacho? Pues del muchacho. Sí. A ver. Pues va a ser una canción con Marlon y vamos a hacer un video. ¡Qué pase Marlon! ¡Qué pase Marlon! ¡Ve esto! ¡Ve esto! ¡Ve esto! ¡Un tequila para Marlon! ¡Un tequila para Marlon para consumar el amor! Es que no habíamos dicho. Pero bueno, él y yo vamos a hacer una canción y va a estar bien padre. ¿Va qué se bebe esto? Ya viene, ya viene un nuevo tema con las chiquis. Marlon, ¿pero tú cómo pones también o cómo está la canción? Tengo tres canciones mías ya, escritas por mí, en YouTube, en mi canal de YouTube, están mis tres canciones y pues ahora va a hacer la canción con la chiquis porque mucha gente la ha estado pidiendo, entonces vamos a hablar. Y también a los de las que nos tienen que ir también va a estar padre para que tengan en enero, en enero tengan cosas que hacer. ¿Y saludo con eso acá? ¡Claro! ¡Salud! Que no se pierda el motivo. Y pues también estamos cerrando con lo de la serie de Gloria Trevi donde tenemos nuestra participación. Que eso es lo que quería hablar, o sea, ¿qué onda con la serie? Va a estar muy padre. Ya grabamos algunos capítulos, ya grabamos algunos capítulos y la verdad está súper padrísimo, les va a gustar bastante. ¿Cuándo se estrena? Y se van a divertir. Es que nos dijeron que para abrir, ¿verdad? En agosto del último año. O sea, en este año. En agosto. Ah, es agosto de este año, perdón. Este año, 2023. Como ves, pues bueno. Y pues ya vamos a ver qué show y vamos a seguirle trabajando duro en todos los centros de la República Mexicana como cada año y pues muchísimas gracias a todos los Pinky Lovers. Y tus redes sociales, güey. Ya saben que aparezco como soywendygevara en un canal y en otro como soywendygevara en escándalo. Y mi Instagram es soywendygevara y también mi TikTok soywendygevaraoficial. ¡Eso! ¡Bravo! Y bueno, antes de hacer el Pinky Promise, yo quiero que le hagas un Pinky Promise aquí a Marlon. Ay, no, porque eso es bien. Y Marlon, que te haga un Pinky Promise. Hazle un Pinky Promise, güey. Hazle una promesa. A ver, Malcon. Marlon, perdón. ¡Malcon no se llama! Marlon, hazle un Pinky Promise a güey. Algo. Yo prometo estar, siempre ser tu mejor amigo. Estar en las buenas y en las malas. Y en las peores. Y en las peores también, claro. Ya hemos estado en peores. Hemos estado en buenas. Y espero que sea así siempre y que nadie ni nadie nos separe. ¡Ay, gracias! ¡Yo también! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ya! ¿Qué quiere decir eso? ¡Uno así! ¡No! ¡Uno chiquito! ¡Ya, mami! ¡Ya! Bueno, dale uno a la frentilla. ¡No, ya, ya, no! ¡Ya! ¡Ay! Y yo solo. ¡Ay, no, amiga! ¡Ya ves tú, tío! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? A ver, tú y yo. Bueno, ya. ¿Puedo hacer el pico? ¡Carly casi! Vamos a hacer el pico y promesa. Prometemos ir al pozole juntas. Pero yo no me prometió nada. ¡Ah! ¡Ay, muy bien! No me prometió nada a mí. ¡Oh, qué lachi! ¡Ah, sí! Te prometo llevarte al pozole con Carla y con Inga. ¡No, no, güey! ¡No! Eso es algo de Kim y yo. A ver. Yo en serio. Promete nada. Ya sabes que yo te quiero mucho y siempre te lo he dicho y la gente lo sabe. Y prometo también siempre estar contigo en todo, en todo, en todo. No puedes repetir. O que la chingada. ¿No puedes repetir lo mismo que te digo? Prometo apoyarte siempre en todo porque yo sé que tú me apoyas bastante y que me das muchos consejos buenos porque me ha ido bien, porque tú me has regañado mucho, porque a veces soy muy tontita. Y prometo agradecértelo toda la vida y que siempre voy a estar contigo, de verdad. ¡Y ahora beso! ¡Hora beso! ¡Puedo besar a la novia! ¡Hora te da un beso, güey! ¡Ya dale un beso a todo el árbol! ¡Ya te da un beso él! ¡Hora dale tu beso! ¡Mua! ¡Ay, bravo! ¡Gracias! ¡Y yo solo otra vez! ¡Listo! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias, Max, por estar aquí! Bueno, y pues ya, lo de la serie va a estar bien padre tú, Carlita. La verdad... ¡Ay, bebé! Aquí te lo cuido. ¡Dile! ¡Dile! Aquí te lo cuido, bebé. Ah, lo de la serie te digo que nos hablaron por medio de Kimberly. ¿Sí podemos platicar eso? ¡Claro! Nos hablaron por medio de Kimberly, la contactaron, este, la señora Carla Estrada, que le mandamos un saludo porque nos trató súper bien. Y pues ya, ándale, que llegamos y fue nuestra primera vez actuando, Carla. ¡Qué padre! ¡Jamás en la pinche vida habíamos actuado! Es más, yo actuaba, pero con mis exnovios, de que me hacía la sufrida y todo. Así, pero no es lo mismo. Pero tenemos un papel bien padre que va a estar, es muy a nuestro estilo. O sea, pero es como muy en su papel. Somos unas transvestis, somos unas transvestis ahí dentro. ¿Pero amigas? Amigas. Ah, sí. De eso nos dieron un guión, pero dentro del guión nos dejan ser nosotros. Sí. O sea, ustedes tuvieron que ver la parte del guión. O sea, decir, oye, ¿sabes qué a mí me gustaría tal, Carla? No, ellos nos dijeron, miren, esta es la idea que ustedes van a hacer, es el proyecto. Ustedes van a hacer, lo van a hacer a su estilo. ¿Sí me entiendes? Lo van a hacer a su estilo. Sí, personalizarlo. Ah, exacto. Ustedes van a meterle su esencia, lo que ustedes son y todo eso. Y somos las tres, somos amigas y hay otras chicas más. No nada más somos las únicas chicas trans. Y también hay mujeres dentro de eso. También está Paola en este. También Paola está. Estamos las tres ahí. El sortis está. Y va a estar muy, muy padre. La verdad, se van a divertir mucho y la verdad también esa serie está muy llegadora porque pues la vida de Gloria Trevi, entonces tú sabes que es impactante, impactó todo el país. Sí, y aparte la admiramos y la queremos mucho de Gloria Trevi. Sí, claro, yo soy súper fan. Tengo el tatuaje de Gloria, mira. A ver. O sea, ella se hizo este tatuaje con sus fans. Bueno, para sus fans. Ah, volteate. Y yo me lo hice también. A ver, a ver, Pedrito va a hacerte zoom, espérate un segundo, ahí quédate tantito y lo estás agarrando. Bien peluda. Ahí está el tatuaje. Bueno, está el tatuaje. Ya está. Güey, está increíble. ¿Qué sintieron de verdad? ¿Qué sintieron de verdad? Jota. Ay, perra. Cargón, ¿tú me hubieras destapado? Le estás hundiendo aquí. No, hermano, pero ay, no. ¿Qué? Así es ella. Así es penuda. Ay, no, pero vele más abajo. Bueno, no, entonces yo soy súper fan de ella. Entonces yo cuando me dijo Kimberly, yo me quedé impactada y dije, no mames, yo la amo. Y cuando la vieron, ¿cuál fue su sensación? No, es que todavía, es que no, es que apenas la vamos a ver. Apenas la vamos a ver. Ah, o sea, no la han visto como al 100. No. Estamos obviamente porque recuerden que son tres actrices que son las que la interpretan. Gloria dejó de niña. Sí, de niña. Jove, adolescente y una mujer ya hecha y derecha. Y que son muy grandes fans de Gloria Trevi. Sí. De toda la vida. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Ay, no, pues a ver qué pasa. Yo siento que me van a hablar allá de Hollywood. ¿Estamos? Oye, sí. Yo desde que empecé a grabar, yo me considero como una mocatriz. Yo soy mocatriz de ahora en adelante, para la gente que no sabe, que soy modelo, cantante y actriz. Qué perra mía. Me encanta, qué perra. Ay, yo quisiera ser también mocatriz. ¿Mocatriz? Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Y no han hecho como una así, un taratara, taratara, pero mocatriz y la chingada. O sea, una así, un cántico, ¿no? No, amiga. No, no. Es que a veces sí tenemos mucha flojera. Ah, nos levantamos como a las dos de la tarde. Tenemos mucha flojera a hacer cosas. Mira, ¿qué crees que un día me hablaron de los del CEA? Nos hablaban del CEA para ensayar. Por, por, por. Por viazo. Por Zoom. Y yo bien cruda ensayando. Ay, se me bajaba la presión. Yo bien bodorra. Y yo tenía que gritarle esto y decirle no sé qué. Y me sentía bien mariada. Y yo decía, ay, chingada madre, ¿no? No, me sentía yo. Le quería decir, ay, mi hijo, háblame el domingo. Pero obviamente, pues, es una responsabilidad muy grande. Y luego más. Ay, pero bien que andaste. Bien que te gusta echar pasión cuando estás cruda. Ah, pues eso sí, amiga. Ya alguna vez lo comentaron y también vamos a regresar a ese momento donde dicen que crudas como que se sienten más. Más ricos. Más ricos. O sea, ¿les gusta la cruda? O sea, ¿cuánto? Sí. A mí me gusta mucho cuando estoy en resaca. Me encanta. O sea, te vas a comer tus marisquitos. Ajá. Y luego ándale. Y de ahí ya. Y cuidado los del Facebook o los del Instagram porque me les aparezco en cualquier momento. Cuando estás cruda. Claro. Pero sí, cuando ando cruda me encanta. Sí, yo cuando ando borrachita. No, yo no. Casi borracha no. No, yo sí borracha. Y la otra vez te platiqué que yo cuando ando en el antro ha habido hombres. No, me siento la más perra ni la más guapa del mundo. Obviamente no. Pero pues tengo lo mío. Yo creo que lo mío más es la lengua. O sea, no por estos trabajos, sino porque yo hablo demasiado. O sea, hablo demasiado y a veces convenzor. Pero a ver, hermana, sí tienes la lengua grande. Y ya también enseñaste la otra vez. En el otro capítulo. Pero lo que pasa es que yo soy muy de convencer al hombre. Entonces lo convenzo rápido y así. Pero la verdad, he andado tomada y los hombres me hablan si uno en el antro y me dicen, ¿qué, mija? Vamos de acá afuera y qué sé qué. Y yo por seguir, no sé qué pasa en mi cabeza tan estúpida, que yo por seguir la peda y seguir bailando y echando desmadre, digo, ¡ay, no! ¡Ay, no, mijo! Al rato, al rato. Y me hago la loca y me hago la loca. Y ya cuando amanezco crudísima, digo, ¡ay, ¿por qué no le hablé al muchacho? ¿Por qué no le hice caso? Ajá. Y ya, y con la vida toda desvelada. Toda fea. Ya sientan nada de truco. Sí las marca y sí van. De hecho, a veces yo voy a salir a cuando ellos lleguen. Ay, es que ya estamos en vivo. ¡Ah! Pero ¿cómo no dices que te regresas con los del Uber que te llevan y me dices, déjamelo, he hecho aquí en el baño y te dejo? Eso es antes. No, eso es todavía. Eso es un dato que no saben los Pinky Lovers. O sea, ¿cuánto tiempo viven una de la otra de ahí de León? Ay, como un boulevard. Un boulevard, mamás, cruza el Uber. Un boulevard, o sea, dime minutos en coche. Sin mamadas, o sea, sin hacer mamas. Cinco minutos. Cinco minutos, si no hay tráfico y como es de madrugada, cinco. Si no hay intercepciones con los Ubers de que les hagan alguna cosa que se estacionen. Te lo juro, diez minutos máximo. Sí, estamos súper cerca. ¿Y por qué llegas? O sea, ¿por qué tú vas ahí a casa de Gwen? Porque yo vivo sola. Ella vive sola y yo vivo con mis papás. Y entonces te da, obviamente. Le da pena tomar ahí. O sea, no sé si toma, pero estar ahí echando esmadre el after lo hago siempre en casa. Tú no, el ruido y así no se puede. Sí, ajá. Y como mamá es diabética y es como mamá es de mal humor y pues no mira. Y pues no hay como esta ella que está sola. Pero no, antes de ir a casa le digo, ¿verdad? Jota, ¿puedo ir así a tomar? Sí, primero me dice porque a veces yo no tengo ganas de tomar y no tomo. Ajá. O sea, de que ya casi... Igual no, yo me voy a dormir. Ahora me voy a dormir. Ya casi tienes llaves de su casa. Ajá, dale. Ya dale la llave, Gwen, también tú te pasas. Ay, ya me debes de una llave. Dale caso a Carla. No, 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 no. ¿La encuentre con mi amigo el que vive ahí conmigo? Ay, no, eso nunca. O que te encuentre con mis zapatillas midiéndote las, perra. Tampoco, hermana. El gran clóset y así y toda la cosa. No, pero ya tiene mucho que no hacemos el... Y nada de juntas ni así. No, ya tiene ya mucho que no hacemos. De que ahí vente a participar. No, de repente sí hacíamos trío, ¿verdad? Una vez nomás hicimos trío tú y yo el día que te dije que tenías bien prieto. O sea, tengo morenita. O sea, estoy morena. Pero yo le dije que tenía bien prieto y dijo que era el calzón. Es que el calzón me rosa. Le dije, ay, güey, nadie se le hace prieta por el calzón. Fueron dos, güey. En el parque, en el hotel del parque y en el París. Por eso, pues nosotros dos días me traumé. Pero fueron dos días, ¿dos veces o tres? Dos, dos veces. Dos veces. Pero como se besaron y así. No, ella y yo no, nomás, es contra el hombre. O sea, era el hombre. Pero ¿quién hacía qué? ¿Cuál era su departamento de cada uno? O las dos éramos activas y pasivas al mundo. Ay, Jiménez, yo soy una dama. No. Ay, vos, con tremendo reato. No, no, no. Ella, si era, mientras ella ponía al hombre que le hiciera el horario, yo lo prometía. Yo lo prometía. O ya después lo cambiábamos de ratito. O sea, ahora te toca este departamento. Ajá. Que así se iban caminando. Ahora tú vete a la cama. Y en el índice le estaban lo que me fue y todo esto. Sí, claro. Él está pasando cabrón. Ahora tú pégale a ella. Y el muchacho fascinado, güey. Feliz. Ay, sí. Ay, qué fantasía. Un día grabense. OnlyFans, ¿no? Sí, voy a ser mi OnlyFans. Próximamente. Ajá. Bueno, pues ya llegamos a la parte final. De verdad, les agradezco muchísimo. Gracias, amiga. No saben qué padre es tenerlas y compartir y platicar y saber cómo estamos, o sea, poniéndonos como al día, digamos, de amigas. Y ahora ya viene la parte, pues, más sensata, ¿no? Del programa. Claro. En donde yo me paro aquí. Ay, no, pero tú, hermana, tú no te pares. Ah. Porque ya tienes ahí el vestido ahí a medio morir. Ay, sí, ¿verdad? Ese es el Pinky Promise. Vean, hermano, no. Vean, le estás agarrando dos dedos. Bueno, Pinky Promise, este es como el momento donde dicen algo. Padrísimo. Sensato. Un mensaje o algo para los Pinky Love. Yo me voy a sentar para allá. Yo quiero agradecerle a toda la gente, a ti, Carla, a toda la producción que nos invitan, que nos han invitado bastantes veces. Y quiero decirles a toda la gente que nos está viendo, que le echen muchas ganas a la vida y lo que siempre les digo, si lo pueden soñar, lo pueden crear. Háganlo de verdad, sean felices, este, que no les importa, no les importa el que dirán, de verdad. Les mando muchas bendiciones para ustedes y su familia y que este año que va empezando sea súper chingón para todos, llenos de trabajo y para todas y todos los que están acá. Gracias. ¡Amén! ¡Qué así sea! ¡Quim! Me voy a poner este cojiente que también se me sale. Sí, también asisto. Se te vaya a ver la almeja. Pues yo quiero agradecerle a todo el público, a todos los fans, a ti, Carlita, a todos los de tu, ¿cómo se dice? A lo de producción, la verdad, a toda la gente, porque, pues es lo único que le puedo agradecer, porque yo por ustedes, por los que nos volvieron a ver, somos quién somos, estamos donde estamos y que este 2023 sea lleno de bendiciones y seamos más chingones que el que dejamos atrás. ¡Ay, Carla, si me estás apretando más! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Estúpida! Yo no te estaba apretando, niña. Era Kimberly. ¡Salí lastimada del programa! ¡Salí lastimada del programa! ¡Salí fracturada! ¡Ay, no! ¿Y al rato qué van a estar diciendo? ¡No te creas! Kimberly ya se fue la vez pasar y ahora ya, ¿qué fractura? ¿Fracturada saliste de la pela con Paola? Ya sé, de las esteticiones. ¿Ya todavía te duelen los piecitos? Sí, poquito. ¿Desde hace un mes? ¿Puede hace un mes? No, hace un... Ah, sí, ya. No, 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 no. ¡Ay, qué fendeja! ¿Quieres enseñar tus fracturas? No, ya no tengo nada. Nada, o sea, nada más te dolió. Eran unas racaditas así por los vidrios, pero ya se me quitaron, pero... Pero amigas como siempre. Pues ya, ya. Amigas como siempre yo, ya siempre ando con ella. Entonces, otro día se pueden pelear tú y Kim y así, o sea, se da muy seguido. Esta casi yo casi nunca salimos mal. ¿Verdad que no? No, nunca. Pero con Pau te puedes pelear y seguir de amigas. Pues yo creo que sí. De aderebe. De aderebe. Y como todo, ya no apenas uno se malacopea. Gracias de verdad por estar aquí. Feliz año, feliz 2023. Que vengan muchas cosas increíbles para ustedes, que yo sé que son unas chingonas y que le están rompiendo y van a estar mucho más grandes de lo que están ahora. Quiero que me ayuden a firmar el Surf of Fame para que quede la firmita. Bueno, ahorita ya vamos a hacerles ahí como un pequeño espacio porque están cerrando temporada. ¡Ki, Ferly y Wendy! ¡Felicidades! Gracias de verdad a toda la producción. Gracias por hacer posible este programa. A los Pinky Lovers, gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada que de verdad la pasamos increíble. Gracias por suscribirse, por compartir, por darle mucho like a todos los capítulos. Estamos cerrando con dos maravillosas personas, mujeres hermosas que amo y adoro, que para mí son familia, que son amigas, que somos hermanas y que de verdad me siento muy orgullosa de que hayan cerrado la cuarta. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué dicen las mujeres y dónde están? No, gracias. ¿Y dónde está Kim? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Porque de verdad estoy muy contenta que hayan cerrado esta temporada y gracias a todo el equipo de Pinky Promise que me acompañaron, que me protegieron, que me abrazaron y aprendí muchísimo de ustedes. Gracias por supuesto a Kike Switch, que no está el día de hoy porque está enfermito. Pero gracias Daniel Díaz, que es mi marido, que el día de hoy me estás produciendo y que estás aquí atrás. Gracias de verdad, porque sé que para ti es un trabajo diferente, porque no es tu departamento, pero me encanta que estés aquí en cámaras. Gracias Susana Unicornia, gracias a toda la gente de producción, cámaras, Pedrito, Cris, Norma, allá está todos, Tuna, Iván, a todos los que están ahí. Gracias de verdad por acompañarme cada jueves, porque es un esfuerzo enorme el que se hace detrás de este programa y que valoro mucho el trabajo. Ustedes saben toda la parte que hay detrás de cada producción. Claro que sí. Que es un trabajo importante, así que gracias por todo su amor, gracias a nuestros invitados del día de hoy. ¡Bien! Gracias Marlon, gracias a la gente que trae a Gwen y a Kim, Freddy, que está aquí presente también. Gracias por todo tu apoyo. Y gracias Pinky Lovers, que Dios los bendiga. Y nos vamos a ver próximamente en la quinta temporada de Pinky Brothers. ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.